Buenos días a todas y a todos vamos a dar inicio a esta sesión segunda sesión de este curso de capacitación en el marco del proceso electoral local 2020 2021 les comento que el día de hoy vamos a llevar a cabo a iniciar el módulo 2 el módulo 2 es referente al proceso electoral en el estado de querétaro y este módulo se va a estar impartiendo a lo largo de las siguientes sesiones hasta la sesión número 6 entonces hoy arrancamos con el módulo 2 proceso electoral en el estado de querétaro y los siguientes las siguientes sesiones hasta la sexta sesión que seguiremos desarrollando este tema para este tema se ha ido se fue dividiendo toda la estructura del proceso con la participación de diferentes ponentes el día de hoy tenemos la participación de licenciado mario alberto lucas roque de quien en breve me permitiré leer su síntesis curricular antes quisiera comentarles algunas algunas situaciones de prácticas para que tengamos todos presentes importante recordar que hay que pasar lista en el chat con forma vayan ingresando y al final de la sesión nuevamente para que registren también por favor la salida y también que si quieren hacer alguna pregunta habrá un espacio de preguntas al final y las preguntas las podemos manejar a través del chat como se hizo en el módulo en el módulo anterior también habrá en algún momento durante la mañana un espacio para un breve receso que en su momento el ponente indicará cuando él así lo lo considere necesario que se lleve a cabo este este receso y por otro lado también recordarles que tienen que recibir la liga de estas sesiones cada miércoles el la liga se les envía en el transcurso de la tarde entonces podríamos solicitarles que aquellos que el día jueves en la mañana todavía no la tengan que puedan comunicarse con la licenciada gabriela espinoza aquí en el instituto electoral del estado de querétaro ella les podría ayudar y apoyar con esta con el envío de la liga en caso de que no lo hayan recibido en la fecha indicada que sería los miércoles en la tarde he dicho esto me voy a permitir leer la semblanza curricular de el licenciado mario alberto lucas roque el licenciado es licenciado en derecho egresado de la universidad autónoma de querétaro actualmente es coordinador de prerrogativas y partidos políticos del instituto electoral del estado de querétaro inició su carrera en materia electoral como secretario técnico del consejo municipal del municipio de final de amoles en el proceso electoral 2014 2015 participó como capacitador de mesa receptora de voto en la consulta ciudadana desarrollada en el año 2016 en el municipio del marqués relativa a la concesión del servicio público de limpia en el año 2017 colaboró como auxiliar jurídico en la entonces denominada unidad de lo contencioso electoral en el proceso electoral 2017 2018 se desempeñó como coordinador de prerrogativas y partidos políticos en el año 2019 colaboró en representación del instituto electoral del estado de querétaro en el ejercicio de participación ciudadana desarrollado en el municipio de querétaro denominado gobierno abierto en el mismo año participó en la organización de la consulta ciudadana en materia indígena llevada a cabo en la comunidad la de chalmita perteneciente al municipio de pedro escobedo ha participado en la creación modificación o reforma de diversas normativas diversa normatividad electoral así como en la observación de procesos electorales dentro y fuera del estado participó como ponente en el diplomado en derecho electoral que se impartió con la universidad autónoma de querétaro en conjunto con el instituto electoral del estado de querétaro y el tribunal electoral del estado y cuenta con acreditación en talleres y cursos tanto presenciales como virtuales en distintas aristas de la materia electoral como son violencia política medios de impugnación delitos electorales partidos políticos candidaturas redacción de sentencias entre otros y partidos por el tribunal electoral del poder judicial de la federación me da mucho gusto presentar al licenciado mario alberto y le agradezco siempre el ánimo de colaboración que ha tenido con nosotros y pues esperamos que sea una mañana muy muy fructífera para todos muchísimas gracias bienvenido de mario sí muchas gracias buenos días a todos y a todas gracias a la maestra maría nieto por la oportunidad y gracias a todos ustedes por tomarse parte de la mañana para para acudir a esta yo no le llamaría capacitación le llamaría una charla no creo que es muy importante también para nosotros como funcionarios públicos el poder platicar un rato con ustedes y compartir un poco de la experiencia que vamos teniendo nosotros el proceso electoral tras proceso electoral como bien lo dijo la maestra se van a tocar diversos temas se adelanto por ahí vamos a ver algo de lo que es el calendario electoral de las fechas importantes que que ya tenemos y que se nos van a venir en este proceso electoral recordemos que este proceso electoral inició el pasado 22 de octubre y este pues estamos a en estos momentos se están instalando ya están teniendo la sesión de instalación algunos bueno más bien hoy van a tener la sesión de instalación los 27 consejos distritales y municipales alguno de ellos a estas horas a las nueve empiezan ya con la sesión de instalación entonces digo ya estamos nosotros este ya en pleno proceso y vamos a ver ahí algunas fechas importantes del calendario electoral vamos a ver también algo de de oficialía electoral antecedentes cómo funciona este cuestiones importantes que hay que tomar en cuenta y bueno diversos temas voy a empezar a compartirles una pantalla y como ya lo dijo la maestra soy el licenciado mario alberto lucas roque actualmente me desempeño en el cargo de coordinador de prerrogativas y partidos políticos yo inicié en este mundo electoral en el 2014 como secretario técnico antes del 2014 de la materia electoral pues no me llamaba la atención y mucho menos pues conocía de ella después del 2014 pues viví esta etapa de de ver una materia sumamente dinámica una materia sumamente cambiante es una materia que apasiona también desgasta porque es pesado la materia electoral un proceso electoral son como años caninos creo yo porque el desgaste que tenemos los funcionarios y los que estamos implicados en la materia electoral es mucho pero pero ese grado es la satisfacción entonces desde el 2014 para acá pues ya no no me atrapó la materia electoral y pues aquí sigo vamos a empezar con el concepto de lo que es derecho electoral y son son varios temas los que vamos a tomar entonces trataré de pues de hacerlo ágil de hacerlo este digerible para ustedes de hacerlo entendible y que no se nos haga tedioso el concepto de derecho electoral hay dos 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 maneras de ver el derecho electoral en sentido estricto es es un sinónimo del sufragio del voto así es este de manera muy 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 resumida y consiste en el derecho de votar que es el sufragio activo y de ser elegido que es el sufragio pasivo sufragio activo tiene ciertos atributos o características inherentes segundo inherentes al estado constitucional moderno y concretamente a las democracias representativas a saber es universal igual libre directo y secreto en sentido amplio ya que viene de manera más global vaya y nos dice que es el conjunto de normas constitucionales legales reglamentos instituciones y principios referentes a la organización administración y realización o ejecución de las elecciones la constatación de validez de los resultados electorales así como el control legal y constitucional de los mismos a través de su impugnación es decir esta definición ya nos está englobando a grandes rasgos pues prácticamente lo que hacemos las instituciones electorales y los órganos los órganos políticos y la ciudadanía cuando son tiempos electorales ustedes no sé si han escuchado que nuestra nuestro derecho electoral es complejo comparado con otros países nuestro derecho electoral es este pues parte de la pues parte de la desconfianza entonces de inicio yo les quisiera pasar esto que en su momento lo puso en la introducción el tribunal electoral del poder judicial de la federación en un libro que se llama derecho electoral mexicano se los voy a leer dice en méxico el derecho electoral tiene un nivel de especialización y detalle que difícilmente se encuentra en otros países las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones son robustas complejas y con un gran número de funciones este fenómeno no es gratuito deriva del pasado autoritario de méxico y sobre todo de una característica muy distintiva la celebración periódica de elecciones no auténticas a partir del reconocimiento de esa realidad y en un esfuerzo para erradicarla se crearon las reglas e instituciones que hoy se encargan de garantizar la autenticidad del voto en un sentido amplio bueno como les comentaba las elecciones aquí en méxico yo lo he constatado desde el 2014 el 2014 tienen muchísimos candados tienen muchísimos procedimientos se contrata a mucho personal y todo esto pues pues por los diversos candados que se han ido creando sobre todo desde el desde 1988 por ahí no sé si recuerden este por ahí una caída del sistema desde esos años digo el IFE se crea en el 92 en el 94 se le da plena autonomía porque aunque se crea el IFE no era 100% autónomo ya que por ahí la secretaría de gobernación estaba indiscuida todavía en el IFE en el 88 por ejemplo era la misma secretaría de gobernación la que determinaba si una elección era válida o no era válida entonces del 88 para acá se viene con esa esa lucha democrática que que ha avanzado a pasos muy grandes en el 94 ya se le da autonomía en el 97 se crea aquí el Instituto Electoral del Estado de Querétaro bueno a finales del 96 y bueno si ustedes recordarán en el 2014 el IFE deja de ser IFE para ser INE entonces este cambio no solamente fue un cambio de nombre vaya fue un cambio de de atribuciones antes era Instituto Federal o sea se hacía cargo de las instituciones de las elecciones federales ahora es Instituto Nacional Electoral es decir se hace cargo de las elecciones nacionales y ustedes dirán pues cómo nosotros Instituto Electoral del Estado de Querétaro somos autónomos el INE lo es igual solamente que con la reforma del 2014 al INE se le da la facultad de 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 vigilar que las elecciones nacionales ya sean federales o locales se lleven a cabo de manera adecuada entonces a lo que voy es una gran infraestructura la que existe hoy en día y quiero que esto lo veamos en en el costo que representa aquí ustedes pueden ver un concentrado que que saqué que pueden ustedes consultar en la página del INE son los presupuestos anuales que ha tenido el INE desde el año 2010 ustedes se fijan en el año 2010 tuvo 4 mil 33 122 millones de pesos en el 2011 4 mil 630 en el 2012 ustedes dirán ¿por qué sube? ¿por qué? ¿por qué hay ese piquito? y después baja a 4 mil 944 ese piquito del 2012 se da porque fueron ustedes recordarán que fueron elecciones entonces se le da un poco más de de monto en el 2013 4 mil 944 que se lo podríamos comparar con el 2011 que eran 4 mil 630 o sea ¿cómo va subiendo el presupuesto del INE? en el 2014 4 mil 944 perdón en el 2013 4 mil 944 en el 2014 5 mil 117 en el 2015 6 mil 690 en el 2016 7 mil 2017 7 mil en el 2018 ustedes ven un gran salto recordemos que en el 2018 fue elección presidencial del presidente de la República ahora ustedes dirán ¿por qué? ¿por qué ese brinco? ¿no? perdón recordemos que después del 2014 se reforma la constitución y y y parte de esa reforma de que el INE se haga cargo de las elecciones a nivel nacional pues sí les representa mayor costo ¿por qué? porque en esta vinculación que tenemos los 32 OPLES con con el Instituto Nacional Electoral nos ha representado un un mayor gasto se necesita contratar pues más personal porque constantemente estamos este desarrollando de manera conjunta con el INE diversas actividades en materia electoral entonces de ahí nosotros también tuvimos un incremento de presupuesto y bueno aquí en el 2018 fueron 24 mil 215 millones en el 2019 11 millones que no no son elecciones no fueron elecciones más que en algunos estados los mínimos 2020 11 mil 421 y 2021 hay un presupuesto de 20 mil 464 millones de pesos o sea un presupuesto total en 11 años de 113 mil 582 421 mil 650 pesos pues es mucho es poco pues ahí se los dejo en consideración en opinión personal creo que sí es mucho dinero el que se está destinando o sea destinado para para la democracia del país pero pues ahí me remitiría otra vez a este texto ¿no? de que nuestro nuestra democracia parte de la desconfianza entonces pues hay que implementar mucho más medidas mucho más reglas pero esas medidas y reglas conllevan contratar más personal aparte de esto de este presupuesto que ustedes ven la gran mayoría se va ahí en en los sueldos del personal que se contrata en el aquí en el caso particular del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en el 2010 era de 44 millones 2011 de 46 en el 2012 por ser elecciones subió a 125 2013 55 2014 61 2015 que también fueron elecciones subió a 248 millones 2016 119 2017 134 2018 que también fueron elecciones subió a 276 2019 155 2020 166 y para este año 2021 aclarando que solamente es un proyecto ya que el decreto se aprueba en diciembre por el Poder Ejecutivo nosotros estamos presupuestando una cantidad de 468 millones de pesos ustedes dirán bueno ¿por qué por qué ese brinco no? bueno pues parte de ese brinco es porque cuando son elecciones para la gubernatura bueno antes que eso me faltó explicarles que este presupuesto en este presupuesto ya va incluido el financiamiento de los partidos políticos o sea digamos en el 2020 no fueron 166 millones de pesos para el Instituto Electoral del Estado de Querétaro sino que ahí ya van más o menos este más de 90 millones de pesos para los partidos políticos entonces en el 2021 la ley nos nos indica que los partidos políticos aparte de su financiamiento para actividades ordinarias recibirán el 50% más de ese financiamiento pero ese va a ser para gastos de campaña entonces eso es parte del por qué sube por qué se brinco en el financiamiento público y en el caso de nosotros un presupuesto total en 11 años de 1901 683 millones de pesos esta parte del financiamiento público les aclaro que lo van a ver de manera detallada más adelante ahorita solamente que se queden con estos números para que más o menos entiendan más esta parte de que parte del financiamiento público que se destina al INE o a los OPLES de ahí va el financiamiento público para los partidos políticos en el 2020 el PAN recibió 32 millones 13 mil 875 el PRI 18 millones Verde Ecologista 8 Morena 23 Querétaro Independiente 8 de la Revolución Democrática fue un presupuesto inicial de 701 1923 digo eso fue inicial porque vino una redistribución de ese financiamiento la ley electoral nos manejaba que el inicio del proceso electoral iba a empezar en septiembre estos tres partidos al no haber alcanzado el 3% local de votación iban a recibir financiamiento hasta que se iniciara el proceso electoral la ley se modificó y ya no inició en septiembre sino inició el 22 de octubre porque la ley ahora dice que el proceso electoral podrá iniciar del 16 al 30 de octubre el consejo general del instituto aprobó el inicio del proceso electoral en el 22 de octubre entonces estas cantidades se modificaron pero bueno en el 2021 el PAN recibirá bueno este es un proyecto repito o sea falta que ya se apruebe y este se aprueba a finales de enero del 2021 pero estas son como cantidades preliminares acción nacional estaría recibiendo más o menos 31 millones revolucionario institucional 18 verde ecologista 8 morena 22 directorio independiente 8 de la revolución democrática un poco menos de 2 millones al igual que movimiento ciudadano y del trabajo y esto era lo que yo les explicaba son 96 millones para ellos por actividades ordinarias más 50 millones por gastos de campaña que es un 50% si ustedes se fijan en el ejemplo del PAN son 31 millones y el 50% son casi 16 millones los que son extras entonces bueno pues más o menos quise como que transmitirles el costo que hoy tiene la democracia en en nuestro país tanto de de los OPLES digo somos de los OPLES que que menos dinero recibimos en el país hay OPLES que reciben más de casi 2 mil millones de pesos digo son estados con mucho más población y si hiciéramos un una sumatoria de todo lo que se destina a los OPLES a nivel nacional a lo mejor estaríamos superando por ahí al INE bueno la geografía electoral la geografía electoral pues que les platico es muy importante porque pues es la manera en que está distribuido el país y es la manera en que a final de cuentas se van a a otorgar los los diferentes cargos públicos la geografía electoral de inicio les diría que una de sus divisiones es en circunscripciones plurinominales estas circunscripciones plurinominales perdón lo pueden ver en este matita de manera muy simple que está dividido en cinco una parte al sur una parte al norte y aquí en el centro que es la concentración mayor de población pues está dividida en tres en esta tablita podemos ver las cinco circunscripciones de hecho esta esta división la sigue en las áreas regionales y si ustedes se fijan en donde dice población podrán ver que están divididas por población o sea tratan de que cada una esté más o menos equilibrada en población ¿por qué? porque de aquí se sacan los diputados pluris entonces en la primera circunscripción tenemos 24.000 una población de 24.000 segunda 25 tercera 24 cuarta 21 y quinta 24 si ustedes se fijan más o menos está por ahí equilibrado también está dividida en 32 entidades federativas que son los 31 estados más la ciudad de México 300 distritos uninominales en cuanto aquí a la circunscripción comentar que de aquí salen los 200 diputados pluris recordemos que son 500 y de acá de los 300 distritos uninominales ahí sí es de mayoría relativa es decir de esos 300 distritos salen los otros 300 diputados para completar los 500 en cuanto a la cantidad de distritos que tiene cada estado les traje esta esta tablita donde podemos ver que por ahí el estado de México pues es de los que más los que más distritos tiene tiene superando los 40 y pues lógicamente de ahí salen más de 40 diputados por ahí también Veracruz Veracruz tenemos casi 20 la ciudad de México casi 25 Puebla 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 Guanajuato 15 Chiapas más o menos 13 y por ahí podemos ver Querétaro que en Querétaro tenemos 5 aquí salen 5 diputados federales el país está dividido en 2.464 municipios recordemos que aquí Querétaro tenemos 18 municipios y el país tiene 2.464 ¿Quién es el que tiene más municipios? Pues ahí se ve de manera muy visible este Oaxaca Oaxaca tiene más de 500 Puebla tiene más de 200 Veracruz tiene más de 200 lo que es Oaxaca Puebla y Veracruz pues tienen buena cantidad de municipios de ahí les sigue Chiapas Jalisco México Michoacán y si ustedes se fijan en el estado de Querétaro pues somos de los que menos tenemos con excepción de Aguascalientes Baja California Sur Baja California Norte todos los demás este bueno Campeche y Colima y todos los demás este si estarían por encima de Querétaro aquí en el estado de Querétaro ya les decía yo que tenemos 18 municipios de los cuales pues hay elecciones para 18 ayuntamientos y esta es la población este que se tiene en estos municipios podemos ver digo de aquí podemos analizar varias cuestiones una de ellas si ustedes se fijan perdón es que Querétaro si nos dice que hay una un padrón electoral de un millón 690 mil el municipio de Querétaro nos está representando casi la mitad de la de la de la población de hecho si juntamos a Querétaro con San Juan del Río el Marqués y Corregidora o sea nos vamos más allá del millón creo que mucho más entonces digo este dato es muy importante porque a final de cuentas en estos cuatro municipios es donde se concentra la mayor cantidad de población si ustedes se fijan por ejemplo este lo que es Tolimán lo que es Arroyo Seco Jalpan de Serra Landa de Matamoros San Joaquín por ahí todos esos municipios juntos este creo que el Marqués tiene tiene más población que ellos entonces esto para la cuestión política el interés de los partidos en esos municipios es bastante grande de hecho en San Juan del Río en el proceso pasado tuvimos más de 100 oficiales electorales porque se vuelven por la cantidad de población se vuelven pues municipios sumamente importantes para la representación política ahora esos municipios pues también ya lo veían en el módulo pasado si no mal recuerdo la cuestión de la paridad de género esos municipios el proceso electoral pasado pues en su gran mayoría estoy hablando de Querétaro San Juan del Río Corregidor y el Marqués se postularon a hombres y en esos municipios pues no digamos no hay paridad de género de hecho también otro dato que hay por ahí es que se destinó mucho más financiamiento para los hombres que para las mujeres o sea sacando de los informes anuales del INE si se saca un concentrado podemos ver que para los hombres fue si no mal recuerdo el dato fueron como 17 millones para las mujeres 54 millones para los hombres pero si ya si nos adentramos mucho más ahí en ese en ese tema podemos ver que que buena parte de por qué esa disparidad es porque en en municipios grandes pusieron hombres y ahí fue donde se destinó mayor cantidad de de dinero para para esas campañas pero bueno eso ya sería otro tema ahorita en cuanto a la geografía electoral pues está así está la población en Querétaro y está dividido por 15 distritos aquí si ustedes se fijan y siguiendo por ahí la lógica de la población que veíamos en los municipios estos también se tratan de dividir más o menos por por cantidad de población y pues ahí vemos el distrito 15 que está un solo distrito lo compone Arroyo Seco Pinalda Moles San Joaquín Jalpan de Serra Irlanda de Matamoros son cinco municipios para conformar un solo distrito el distrito 13 Colón Tolimán Peña Miller 14 Cadereyte y Sequel Montes y si nos vamos acá a lo que es Querétaro aquí podemos ver que tenemos el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 ajá y este o sea podemos ver que aquí la ciudad concentra la gran mayoría de distritos bueno y nomás comentarles que son 15 diputados de mayoría relativa los que se eligen aquí en Querétaro entonces de aquí de la ciudad del municipio de Querétaro pues estarían eligiendo más de 6 diputados de la zona serrana pues solamente es uno tendrían una representación para los 5 municipios ok en cuanto vamos a pasar a lo que es el calendario electoral este calendario electoral se se aprobó el el 22 de de octubre se aprobó junto con ahí el inicio del proceso electoral lo que lo que les voy a presentar son fechas relevantes importantes de aquí para adelante ajá de aquí para atrás este eso ya no como fechas importantes pues fueron aprobación de acuerdos fue el inicio del proceso electoral fue la aprobación de la convocatoria para los candidatos independientes fue la aprobación de los lineamientos para los candidatos independientes fue la 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 designación de las secretarías técnicas recordemos que las secretarías técnicas realizan un concurso ellos pasaron tuvieron que pasar un examen fueron más de de 200 participantes de eso solamente quedan 27 secretarías técnicas los cuales tienen que pasar un examen y después pasan a a una entrevista antes de ese examen tuvieron que realizar un curso de 5 días estar tener todas las asistencias en ese curso entonces de lo que lo que pretendió el instituto electoral y lo que ha pretendido en estos años y a mí me consta porque yo concursé en el 2014 yo sin tener ningún vínculo con el electoral le eché muchas ganas en ese proceso de selección entonces lo que se busca con darles un curso con hacerles un examen y una entrevista es buscar a los perfiles idóneos para ocupar esos cargos cuestión de la que hoy en día yo estoy contento estoy satisfecho porque creo que que se escogieron a muy buenos perfiles para desempeñar ese cargo que es sumamente importante recordemos que los consejos distritales y municipales son una extensión de nosotros son una extensión de oficinas centrales entonces pues es sumamente importante el trabajo que se desempeña ahí entonces les comentaba se aprobó ya la designación de los 27 secretarios técnicos y secretarias técnicas se aprobó también las consejerías electorales de esos órganos desconcentrados de los consejos distritales y municipales comentarles que en esa parte quedaron más de 10 consejos integrados por cuatro mujeres y un hombre recordemos que son cinco consejeros y consejeras entonces quedaron en más de 10 consejos cuatro mujeres propietarias y un hombre esto es bastante relevante para esta cuestión esta lucha de la paridad de género de que la mujer esté en cargos donde se toman decisiones es sumamente relevante en este proceso electoral que haya quedado así y en su mayoría pues quedó más o menos más del 70% de mujeres propietarias y el treinta y tantos por ciento de hombres propietarios entonces eso también ya se ya se aprobó y les comentaba que hoy precisamente bueno este calendario lo pueden encontrar en esta en este link ajá este al ratito se los pego ahí en en el chat ajá pero aquí pueden encontrar las fechas que les voy a presentar y de esta manera lo van a encontrar así está el link del banner ya le comentaba la instalación de los consejos electorales en el calendario electoral quedó que será del 1 al 10 de al 10 de diciembre ajá se determinó que fuera hoy hoy sábado 5 de diciembre la instalación de estos consejos ajá se está llevando de manera escalonada de aquí de las de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde van a estar realizando los consejos de centrales y municipales su sesión ya de instalación porque hacerlo de manera escalonada porque personal de aquí de oficinas centrales va a estar acompañando en estas en estas sesiones de de instalación porque este acompañamiento platicarles que las secretarías técnicas se busca que no no tengan que que vayan a ser este imparciales se busca que no tengan que no tengan nexos este con con fuerzas políticas que las vaya a llevar a que a que tomen una una decisión parcial entonces qué implicación tiene esto que algunas secretarías técnicas pues no no tienen este conocimiento electoral digamos afianzado entonces en esta primera parte es sumamente relevante que nosotros estemos acompañando y que sientan ese apoyo a estos órganos desconcentrados ellas ya ya recibieron varias capacitaciones de parte de nosotros pero siempre es importante ese acompañamiento para que puedan este perfilarse hacia hacia un excelente desempeño entonces en el calendario electoral quedó del 1 al 10 y hoy 5 se estarán instalando los consejos digitales y municipales más adelante vamos a ver que las solicitudes de manifestación de intención de aquellas personas que quieran ser candidatos independientes quedó del 1 al 15 de de diciembre entonces ustedes dirán pero pues como si hoy instalaste el consejo no bueno yo les diría que la oficina como tal el secretario técnico ya está abierta desde el primero de diciembre nada más que recordemos que esa oficina pues es un consejo la autoridad máxima en esos consejos pues son los consejeros consejeros y consejeras y ya como tal se instala formalmente la sesión hoy se elige al presidente de esos consejos distritales y municipales y hoy ya de manera formal queda la sesión de instalación este otro ya se los adelantaba del 1 al 15 la presentación de manifestación de intención para las candidaturas independientes ellos tendrán todos los que quieran ser candidatos independientes o candidatas del 1 al 15 el día 15 será el último día para que puedan presentar su manifestación de intención cómo es el procedimiento qué es lo que tienen que hacer y demás yo al ratito nada más se los voy a comentar de manera rápida pero más adelante en uno de los módulos se va a desglosar de manera amplia esto fue diciembre de aquí nada más comentarles que el día 23 de diciembre ese no lo puse aquí pero también es relevante el día 23 de diciembre el consejo distrital o municipal o bien el consejo general para el caso de de gubernatura tendrá como fecha límite para aprobar esas manifestaciones de intención si no le les queda claro esta parte ahorita no se preocupen ya más adelante lo voy a retomar pero sería el 23 de diciembre ahora en enero del 1 al 15 es la determinación del consejo general respecto de los topes de gastos de pre campaña y campaña también es de respaldo ciudadano recordemos que la autoridad que fiscaliza después antes del 2014 éramos los soples después del 2014 es el instituto nacional electoral quien realiza la fiscalización cuáles son los insumos que necesita el instituto nacional electoral son varios uno es cuánto financiamiento público van a recibir los partidos dos es cuánto financiamiento privado bueno más bien los límites al financiamiento privado ya que un candidato no puede dar todo el dinero que del que disponga sino que hay límites del financiamiento privado otro insumo que necesita fiscalización del INE son estos topes de gastos de pre campaña y campaña porque se implementaron estos topes pues para dar una equidad en la contienda para que los partidos que pueden tener más acceso al financiamiento si no se pone un tope pues sería este muy grande y realmente pues no habría una competencia porque los partidos más chicos pues realmente no podrían competir con con ese monstruo de financiamiento de algunos partidos entonces por eso se establecen los topes de gastos de pre campaña y campaña y también de respaldo de la ciudadanía los si el 23 de diciembre los consejos distritales municipales o el consejo general determina que los que presentaron su manifestación de intención es decir los que dijeron sabes que yo me apunto para ser candidato independiente debe descubrir una serie de requisitos y el día 23 bueno fecha máxima del 23 lo aprueba dicen si presentaste todos los requisitos que necesitabas te apruebo que seas aspirante a una candidatura independiente entonces en ese momento él va a tener una fecha para poder recabar ese respaldo de la ciudadanía más adelante lo vamos a ver es el 2% entonces para recabar ese respaldo de la ciudadanía pues va a necesitar apoyo van a necesitar auxiliares que puedan recabar ese respaldo de la ciudadanía y va a necesitar financiamiento les adelanto que no tienen derecho a financiamiento público pero sí al financiamiento privado pero ese financiamiento privado no va a poder rebasar también estos topes de gastos que se van a aprobar del 1 al 15 de enero y la intención es aprobarlos a principios del mes de enero el 14 de enero inicia el periodo de precampañas electorales para los partidos políticos y ese 14 de enero también inicia la obtención del respaldo de la ciudadanía para candidatos independientes entonces acá yo les comentaba que los topes de gastos de campaña se van a aprobar del 1 al 15 ¿por qué queremos aprobarlos a inicios de enero? porque ya las fechas ya quedan justas porque el 14 de enero inicia la obtención de respaldo de la ciudadanía que ellos ya deben de saber los topes de gastos que van a tener para poderse organizar y también el 14 inicia el periodo de precampañas entonces también los partidos políticos ya deben de tener certeza en cuál va a ser su tope de gastos de campaña para que se puedan organizar aquí no más comentarles que lo que es la obtención del respaldo de la ciudadanía en el caso de los aspirantes a una candidatura independiente y la etapa de precampañas esta es del 14 de enero al 12 de febrero nos dice la ley que son 30 días antes bueno de hecho si ustedes revisan la ley electoral la ley electoral les va a decir que inicia el 15 de enero entonces ustedes dirán pero entonces ¿por qué me la estás pasando para el 14 de enero? bueno el INE desde el 2014 se le dieron ciertas facultades entre ellas la de atracción y esta facultad pues tiene que ver con que el INE puede decidir ciertas circunstancias ciertos procesos si es que está repercutiendo hacia un proceso electoral entonces el INE ¿qué es lo que hace? homologa en todo el país las fechas de obtención de respaldo de la ciudadanía y las fechas de 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 precampaña ¿y por qué lo hace? los 32 soples tenemos fechas distintas nosotros por ponerles un ejemplo en el proceso pasado nosotros teníamos que que iba a durar tres meses la precampaña ajá y los partidos políticos tenían 30 días para hacer su precampaña entonces los partidos políticos entre entre esos 90 días podían decidir sus 30 días es decir algunos podían empezar en noviembre otros en diciembre y otros en enero ajá entonces para el INE representa todo un problema ¿por qué? porque se iba a pasar 90 días fiscalizando entonces el INE detecta ese problema digo desde el 2014 pues al INE le llegó esta esta reforma así como balde de agua fría entonces el INE a lo largo de estos años después del 2014 pues ha ido ajustando las las cosas ya se ha ido especializando en que ya no es solamente ver su elección federal sino tiene que ver toda la elección de los estados también entonces en ese año 2018 dice pues no o sea yo necesito más personal va a ser no tengo el presupuesto y demás entonces ¿qué es lo que hago? homólogo a una fecha única entonces ahora en nuestro en nuestro proyecto de reforma que mandó el instituto electoral lo lo quisimos ajustar más o menos a como el INE había dicho en el proceso 2017-2018 el INE en el proceso 2017-2018 nos la puso en enero entonces nosotros ahora también propusimos esa reforma y la aprobó el congreso local entonces ya iniciaba el 15 de octubre con todo y eso ahora el INE de inicio saca el acuerdo donde dice va a ser en diciembre hace tres bloques tres bloques en todo el país lo repito es para la cuestión de la fiscalización entonces a nosotros nos ponen otro bloque de diciembre entonces nosotros mandamos una solicitud al INE donde le decimos que pues nos si no tiene inconveniente nos cambie de bloque para que más o menos se ajuste a lo que ya estaba determinado en la ley electoral entonces por eso es que final de cuentas en la ley electoral ustedes van a ver que es el 15 de enero cuando dispone que inicie la obtención de respaldo ciudadano y las pre-campañas y ahora después de esa facultad de atracción va a ser el 14 de enero y termina el 12 de febrero bueno el 14 de febrero también es el último día para de enero perdón el último día para la recepción de las solicitudes de los convenios de coalición por los partidos políticos porque la ley lo que nos dice es que deberán deberán de ser este a más tardar el día en que inicie las pre-campañas en febrero ya les comentaba que el 12 concluye el periodo de pre-campañas electorales y también el respaldo de la ciudadanía en marzo el 18 de marzo es el último día para que el consejo general determine el derecho a registrarse en candidatura independiente al cargo de la gubernatura digo recapitulo un poquito del 1 al 15 tienen que presentar su solicitud de intención supongamos la presentan el 15 a más tardar el 23 se va a resolver si si este si quien si esa candidatura independiente que quiere el cargo de gubernatura cumple con los requisitos entonces pasa a ser aspirante el aspirante va a tener del 14 del 14 de enero al 12 de febrero para recabar su respaldo ciudadano si recaba el número de ciudadanía que necesita a más tardar el 18 de marzo el consejo general tendrá que pronunciarse al respecto es decir otorgarle ya la calidad de candidato independiente o en su defecto no otorgarle la calidad de candidato independiente porque no obtuvo el respaldo que requiere de la ciudadanía también en marzo el 31 es el último día para que el consejo distrital o municipal correspondiente determina el derecho a registrarse en candidatura independiente a los cargos de ayuntamiento y las diputaciones o sea seguimos la misma lógica ellos se van a pronunciar los consejos distritales o municipales se van a pronunciar respecto a si un aspirante si va a obtener la calidad de candidato independiente para alguna presidencia municipal o para alguna diputación y esto será el 31 del 23 al 27 registro de candidaturas al cargo de la gubernatura voy a regresar poquito nos dice que el 18 se va a decidir si sí o si no puede ser independiente eso es el 18 si le dicen que sí ya el 20 ya del 23 al 27 de marzo ya puede ese candidato a la gubernatura irse a registrar este registro de candidaturas ya es para todos los partidos políticos igual van a ir a registrar a sus candidatos a sus candidatos o el candidato independiente ya se va a registrar esto va a ser del 23 al 27 de marzo son 5 días para que puedan realizar el registro en la práctica pues se tiene que la mayoría se registra el 26 27 es decir los dos últimos días se realizan el registro pero la apertura está por 5 días para realizar el registro y el 22 o sea un día antes así lo determina la ley tienen que registrar sus plataformas electorales la plataforma electoral pues es cómo van ellos a desarrollarse ante la sociedad en abril el 3 de abril son resoluciones del consejo general sobre la procedencia de registros de candidatura a la gubernatura aquí comentarles que se solicitó igual hicimos una iniciativa a la ley electoral de pasar de 3 días a 7 perdón de 4 a 7 el tiempo que el consejo las secretarías técnicas tienen para preparar la resolución y para que el consejo distrital o municipal o el consejo general la pruebe les explico anteriormente se tenían 5 días igual que ahorita para el registro de las candidaturas después de esos 5 días el consejo distrital o municipal o consejo general tenían solamente 4 días para que si en los últimos días previnieron a alguna candidatura sobre la falta de algún documento realizar esa prevención después les cumplían esa prevención realizar revisar el proveído revisar la documentación de todas las candidaturas recordemos que en el caso de los ayuntamientos se tienen que revisar los requisitos de cada una de las de las fórmulas es decir del presidente municipal el candidato presidente municipal se tiene que revisar toda su documentación de los síndicos toda su documentación síndico suplente igual regidores también suplentes también toda su documentación entonces era un trabajo bastante pesado de varios días sin dormir de la secretaría técnica y a final de cuentas pues era un trabajo que estaba hecho a la carrera entonces ya no son 4 días ahora son 7 días entonces la secretaría ya van a poder revisar de manera más minuciosa y menos pesada esos registros de los de los candidatos que de verdad cumplan con lo que establece la ley entonces ahora el 27 va a ser el último día para el registro de candidaturas a la gubernatura y hasta el 3 de abril se van a emitir estas resoluciones por el consejo general o los consejos distritales bueno para la gubernatura sería el consejo general que se va a pronunciar para el registro de la candidatura a la gubernatura ahora la ley lo que nos dice es que las las campañas electorales iniciarían iniciarán al día posterior en que en que se apruebe el registro entonces si estamos hablando que el día 3 se van a aprobar las resoluciones para la procedencia de registros de candidatura a la gubernatura entonces el día posterior sería el 4 cuando se inicie ya el periodo de campañas electorales para la gubernatura por lo tanto pues inicia la suspensión de programas sociales y acciones gubernamentales con las excepciones previstas en la ley de esto más adelante vamos a ver un poquito de eso el 4 de abril este es lo mismo inicia la suspensión de la propaganda gubernamental del 7 al 11 de abril ahora nos vamos con el registro de las candidaturas a los cargos de ayuntamiento y diputaciones igual tienen 5 días nada más que ellos van a ser del 7 al 11 de abril todo esto ¿por qué? bueno así lo marca la ley y ellos tienen de acuerdo a la ley menos días para hacer campaña electoral entonces por eso es que son distintas fechas del 16 al 30 va a ser el primer debate a celebrarse entre las candidaturas al cargo de la gubernatura recordemos que por ley son dos el primero se va a llevar del 16 al 30 de abril el 18 de abril van a resolver los consejos distritales o municipales sobre la procedencia de los registros de las candidaturas a los cargos de los ayuntamientos y diputaciones aquí se me atrasa un poquito los 5 días son del 7 al 11 de abril cuando se van a poder registrar y los 7 días después que es el 18 de abril se van a emitir las resoluciones de la procedencia de esos registros el 19 igual el día posterior inicia el periodo de campañas electorales a los cargos de los ayuntamientos y las diputaciones es decir lo mismo el día posterior es que estarían empezando estas estas este campañas electorales el 21 de abril inicia el periodo en que se recibirá la votación de la ciudadanía queretana residente en el extranjero mediante la modalidad postal recordemos que en este proceso electoral nuestros compatriotas que están en el extranjero van a poder realizar este su voto para la gubernatura y este tema igual se va a abordar en siguientes módulos digo no lo voy a abordar yo pero si en siguientes módulos se va a abordar toda la parte de de este tema del voto de la ciudadanía residente en el extranjero el 30 de abril concluye la recepción de solicitudes de personas interesadas en ser observador y observadora electoral y aquí pues me voy a inventar un anuncio todos ustedes se pueden registrar con nosotros para ser observadores electorales yo lo recomiendo porque a final de cuentas palpan parte de la organización de las elecciones van a palpar así como yo les platicaba de de todos los candados que existen hoy en día de que hoy en día creo que tenemos una democracia sumamente compleja y sumamente responsable parte de ellos es que ha existido alternancia desde el año 2000 entonces es una experiencia padre porque ustedes tienen acceso como observadores electorales tienen acceso a revisar el ahora sí que la planeación de los procesos electorales y el día de la jornada electoral tienen acceso a estar viendo cómo se desarrolla por las instituciones electorales pues esos trabajos para garantizar el voto de la ciudadanía entonces pues si están interesados acudan con nosotros para realizar la solicitud correspondiente y se les pueda se les da un pequeño curso y posteriormente se les expide su acreditación pero bueno de manera personal lo recomiendo y ese tienen el plazo del 30 de abril en mayo concluye el plazo para la sustitución de candidaturas por renuncia y comentarles que las candidaturas se pueden sustituir por renuncia las candidaturas independientes independientes sí podrían sustituir pero no pueden sustituir la cabeza vaya el diputado propietario o diputada no podría decir yo ya no quiero ser pero pongo a tal persona y presidencia municipal igual esto por qué pues porque a final de cuentas la ciudadanía emitió el respaldo ciudadano a favor de una persona entonces este digo en esos casos no procede pero en demás casos tienen hasta el primero de mayo la ley nos dice que son 30 días antes para poderlo hacer por renuncia posterior a esta fecha si se puede realizar alguna sustitución pero ya sería por cuestión de alguna inhabilitación de 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 que algún juez declare que la persona este está en estado de interdicción este por fallecimiento en esos casos este se podría hacer ahí la sustitución pero una sustitución normal por renuncia es hasta el primero de mayo después de que se aprueba el el registro de las candidaturas para ayuntamiento o diputaciones igual y se los platico porque me pasó llegó un partido a querer sustituir a una regiduría entonces este yo le dije sí o sea con todo gusto se realiza el procedimiento dije nada más que necesito la renuncia y este y me comentó mi hijo es sumamente necesaria y le dije sí le dije sí sí la ley lo marca sí necesito yo la renuncia de quien ya quedó aprobado por este consejo que va a fungir como regidor como regidora era regidora entonces este pues ya me dice bueno este te la traigo después no me la trajo y pues ya no no procedió la 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 renuncia porque tienen cierto tiempo para presentar la la renuncia días después llega llega la la candidata regidora y ya me comenta de que me dice que que tiene el temor de que de que la quieren sacar de 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 la planilla entonces este me dice y es que yo pagué 150 mil pesos por esa renuncia entonces este pues yo ya le expliqué el procedimiento que se tenía que realizar y que a final de cuentas se requería de su renuncia entonces a lo que yo voy es que esta esta renuncia es sumamente importante para que pueda proceder después de que el consejo distrital o municipal determina la aprobación de esa de esa planilla o de esa fórmula de diputación si se quiere quitar a alguien de esa planilla tiene que haber una renuncia y esa renuncia se puede presentar a más tardar el primero de mayo del 16 al 31 de mayo estaría siendo el segundo debate a celebrarse entre las candidaturas al cargo de gubernatura y aquí si ustedes pueden ver ya nos estamos acercando a lo que va a ser la jornada electoral que ya es en junio entonces este segundo debate sería a finales de mayo el 22 de mayo inicia el periodo de votación de la ciudadanía queretana residente en el extranjero por medios electrónicos a partir del 22 de mayo ellos ya van a poder vía web realizar su voto en ese medio electrónico implementado por el INE comentarles que a nosotros ya ya se hicieron ya dos simulacros donde estuvimos presentes funcionarios del instituto y realmente es muy ágil creo que trae los candados necesarios está entendible el primer simulacro como nosotros hacíamos observaciones pues si en lo personal yo mandé la observación de que no todos estamos familiarizados al 100% con la tecnología entonces que si se pudiese hacer de manera más ágil y más entendible para toda la ciudadanía que está en el extranjero y ya en el segundo simulacro si ya lo vi sumamente amigable este este sistema que implementó el INE entonces este bueno a partir del 22 de mayo ellos podrán emitir su voto si así lo deciden por medios electrónicos porque si no lo deciden así va a ser de manera tradicional como se se vaya por medio del servicio postal ajá entonces digo ahí volverles a a a a platicar esta parte del costo de la democracia si 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 toda la votación electrónica fuera a ser por medio electrónico créanme que en el caso de Querétaro nos estaríamos ahorrando si no mal recuerdo por ahí más de 6 millones de pesos porque a final de cuentas se tiene que presupuestar toda toda esa cuestión postal se utiliza o no se utiliza se tiene que presupuestar porque debemos de poner a disposición de la ciudadanía pues las dos opciones y ya ellos van a elegir cuál van a a tomar ajá si fuera por puro medio electrónico pues ya nos evitaríamos todo ese ese presupuesto más sin embargo tenemos que presupuestarlo y erogarlo porque no sabemos si si la ciudadanía si va a querer por medio electrónico o va a querer por vía postal el 24 de mayo concluye el registro de representaciones propietarias y suplentes ante mesas directivas de casilla así como representaciones generales propietarias ajá y otra cuestión también es sumamente importante para los para los partidos políticos y para la democracia del país ¿por qué? porque estas representaciones ya el día de la votación pues son sumamente importantes para otorgar certeza a la votación para velar porque la votación se lleve de manera adecuada son los ojos de los ciudadanos y las ciudadanas recordemos que estamos en un sistema de partidos y los partidos políticos junto con las instituciones electorales estamos somos vigilantes de la democracia vigilantes de que se lleve a cabo de manera legal entonces el 24 de mayo concluye este registro de las representaciones en junio el 2 concluyen los periodos de campañas electorales a los cargos de gubernatura ayuntamientos y diputaciones ese día ya concluye el parejito gubernatura ayuntamientos y diputaciones concluyen ya el periodo de campañas y empieza la veda electoral que es del 3 al 5 suspensión de actos proselitistas ya los 3 días previos ya este ya no puede haber campaña del 3 al 6 hasta las 18 horas cese de la de la difusión de los resultados de mecanismos sobre preferencias electorales ajá o sea no podrá haber ya después pues ya puede haber esto ¿por qué? pues para no influir ya en el en el elector ya no hay campañas electorales ya no hay estas este comúnmente llamadas encuestas ya no no puede haber en esos días el 5 concluye el periodo en que se recibirá la votación de la ciudadanía queretana residente en el extranjero mediante la modalidad justa les repito que esto se va a tratar en todo un tema para que ustedes puedan pues ver de manera más específica cómo se va a desarrollar el voto de los residentes en el extranjero y el 6 de junio pues es la jornada electoral el 6 de junio también concluye el periodo de votación de la ciudadanía queretana residente en el extranjero por medios electrónicos y el 9 de junio es la sesión especial de cómputos sesión sumamente importante y relevante porque el día el día de la jornada se reciben los paquetes electorales se realiza una una digamos votación previa y se anotan todas las incidencias que se pudiesen encontrar en los paquetes electorales el día de la jornada lo que se revisa es la acta de escrutinio y cómputo pero ya el día de la sesión especial de cómputos ahí sí nos debe de salir las cantidades porque nos deben de salir si es que alguna acta no concuerda con la que traen los partidos políticos hay alguna anomalía una acta llegó rota no sé mojada ya no se ve el paquete electoral llegó todo golpeado digo diferentes circunstancias nos llevan a que en la sesión especial de cómputos ahí sí si hay alguna incidencia se abre el paquete electoral y se vuelven a contar los votos entonces esa sesión especial de cómputos es sumamente relevante para que se pueda garantizar cada voto de la ciudadanía y esta se va a realizar va a empezar el 9 de junio porque son varios días ahí de trabajo ok hasta ahí sería lo de lo de calendarios electorales y si si nos da tiempo de ver estas oficialías electorales vamos a ver esto oficialías electorales y después vamos a dar un breve receso oficialías electorales bueno ¿qué es la oficialía electoral? ¿qué es? ¿por qué se instituyó? ¿desde cuándo se instituyó? ¿quién la realiza? ¿para qué se realiza? ¿cómo se realiza? ¿para qué nos sirve? Digo a grandes rasgos la oficialía electoral es una función de orden público que nació a partir de la reforma constitucional del 10 de febrero del 2014 lo clave de la oficialía electoral es la fe pública recuerden eso fe pública ¿quién puede realizar esas oficialías electorales? ahorita voy a hablar del instituto electoral del estado de Querétaro porque igual en materia jurisdiccional tienen fe pública otros funcionarios aquí en la cuestión del instituto electoral del estado de Querétaro la oficialía electoral por ley recae en la secretaría ejecutiva la secretaría ejecutiva de hecho tiene fe pública para certificar documentación así como un notario con validez este como documento público así la secretaría ejecutiva la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos a partir de la reforma de la última reforma ya se le dotó de esta facultad a la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos antes de esta reforma de julio de este año lo que pasaba es que era por delegación la secretaría ejecutiva delegaba esa fe pública que así lo marcaba también la ley o sea que podrá delegar y así la delegaba a la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos recordar que la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos tramita a los procedimientos ordinarios y especiales sancionadores entonces pues ocupaba esa república la coordinación de oficialía electoral a través del personal que la integra esta coordinación de oficial electoral no existía esta es nueva también se vino con esta reforma electoral última se implementó una coordinación de oficial electoral porque implementar una coordinación de oficial electoral anteriormente era un funcionario del instituto quien se le asignó a realizar una función de tratar de coordinar a todo el funcionariado que ejercía las oficiales electorales a los que se les dotaba de fe pública entonces se vio la necesidad de que por la cantidad de oficialías electorales que se presentan en los procesos electorales se vio la necesidad de instituir a una coordinación esta coordinación solamente la ley dice que estará habilitada durante el proceso electoral es decir a partir del 22 de octubre hay una coordinación de oficial electoral y esta va a durar hasta que termine el proceso electoral hasta que el consejo general emite el acuerdo donde donde determine ya la finalización del proceso electoral que eso es por ahí de octubre del siguiente año las secretarías técnicas de los consejos distritales y municipales también de igual manera tienen la fe pública y igual certifican documentos y pueden realizar estas oficiales electorales y también el funcionariado en que se delegue dicha función porque la fe pública dice que es una es la autoridad atribuida por el estado a ciertas personas para que los hechos que perciban fíjense en estas en estas palabras para que los hechos que perciban sean considerados auténticos deben actuar en el ámbito de su competencia legal material y territorial su dicho convierte a los hechos en algo evidente y notorio es decir algo cierto y veraz garantiza la veracidad de determinados hechos que le interesan al derecho por lo que en el ejercicio de la misma el fedatario público contribuye a otorgar seguridad jurídica los hechos que consignan se presumen ciertos y son valorados por una autoridad en el ejercicio de sus funciones esto permite que esa instrumental como documental pública tenga valor probatorio pleno en un procedimiento o en un juicio lo que es útil para la justicia electoral es decir la fe pública que se otorga a los funcionarios que ya vimos anteriormente es sumamente importante para un proceso electoral ahorita lo vamos a ver es sumamente importante para 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 otorgar certeza para otorgar equidad en la contienda y para evitar pues que los actores políticos estén realizando actos que no deben de realizar actos que van contrarios a la ley hay un reglamento del oficial electoral se pueden encontrar en nuestra página y en su artículo 2 habla de la fe pública como atributo del estado ejercido a través del funcionario del instituto o del notariado público para garantizar la veracidad de determinados actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral en el estado de Querétaro mediante la cual se deja constancia del modo tiempo y lugar que estén aconteciendo porque habla del notariado público porque los notarios este también la ley no los vincula a que en determinado tiempo puedan apoyar a estos trabajos de 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 ayudar a al instituto electoral del estado de Querétaro ¿cuál es la finalidad de la fe pública? Uno constatar dentro y fuera del proceso electoral actos o hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda porque estas oficiales electorales esta fe pública pues no solamente se desarrolla en el proceso electoral es sumamente importante y relevante para el proceso electoral pero fuera del proceso electoral también se lleva a cabo por ponerles un ejemplo a algún actor político que esté llamando al voto este o no sé un año antes de que de que inicie el proceso electoral ¿no? eso eso es materia de de oficial electoral dos evitar a través de la certificación que se pierdan o alteren los indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral evitar que se pierdan o alteren indicios tres recabar en su caso elementos probatorios dentro de los procedimientos sancionadores tramitados y sustanciados por la dirección en la práctica para las fuerzas políticas creo desde mi punto de vista que es muy complicado de repente el que estén viendo que otra fuerza política está haciendo algo contrario a la ley y de repente es complicado para ellos pues recabar los medios probatorios para después presentar su medio de impugnación en contra de aquel partido y de repente es complicado el obtener los medios probatorios entonces vamos a ver que esta oficial electoral es sumamente importante para llegar de elementos probatorios a las diferentes fuerzas políticas esta parte de cómo surgió la oficial electoral se me hace muy importante para entenderla hoy en día porque es algo nuevo la oficial electoral que realizan los los soples es algo nuevo ¿cómo surgió una la cuestión la negativa del notariado público antes del 2014 los notarios públicos pues tenían esa facultad y en cierta medida esa obligación de apoyar a los partidos políticos para constatar hechos para dejar en un documento público esos actos que se estaban realizando y que ellos les van a hacer como prueba antes del 2014 era complicado que los notarios aceptaran a final de cuentas muchos notarios públicos se les ponen el cargo por algún vínculo que pueda haber con alguna fuerza política entonces ya en la práctica muchas veces no querían y por algún vínculo o no querían simple y sencillamente por no meterse problemas sobre todo con las fuerzas políticas de mayor representatividad cuestión que creo que es hasta cierto punto entendible de que fueran a realizar un acta que vaya en contra de la fuerza política que está en el poder ellos sentían miedo muchos sentían miedo y no querían realizar esa función y pues la otra pues esta negativa del notario público pues traía quejas de los partidos políticos de que no querían realizar esas oficiales electorales este es un fragmento de la iniciativa de reforma que a lo mejor hace que quede más claro lo que estoy tratando de transmitirles se las voy a leer de manera literal dice los partidos políticos se han enfrentado históricamente a la imposibilidad de probar hechos que quebrantan el orden jurídico electoral debido a que no existe un funcionario electoral que de forma pronta y expedita pueda dar fe de los hechos que en materia electoral constituyan una infracción además con la iniciativa que se propone los órganos electorales tanto administrativos como jurisdiccionales contarían con información fidedigna sobre los actos que realizan los ciudadanos partidos y agrupaciones políticas aspirantes precandidatos y candidatos dentro o fuera del proceso electoral en tal virtud se propone la creación de una figura denominada oficialía electoral investido de fe pública para constatar y dar fe de la realización de actos y hechos en materia electoral un funcionario que otorgue certeza tanto a los actores políticos como a las autoridades ya que su actuación sería concurrente con el proceso electoral no posterior a él y que permitirá la oportuna actuación de las autoridades tanto en materia de fiscalización como de cumplimiento a las disposiciones relativas a precampaña y campaña colocación de propaganda electoral en lugares prohibidos propaganda que denigre a las autoridades candidatos y partidos entre otros este fue un senador del panel que presentó la iniciativa el 20 de agosto del 2013 misma que se discutió y votó en sesión del 5 de diciembre de 2013 y se publicó en el diario oficial de la federación el 10 de febrero del 2014 entonces así inició así surgió la oficialía electoral oficialía electoral que después del 2014 pues se viene perfeccionando yo les puedo comentar que en el 2014 cuando yo fui secretario técnico pues de repente y se los digo de manera honesta de repente ni en oficinas centrales como que tenían bien claro la oficialía electoral eso les hablo de cuando yo entré yo inicie y este y poco a poco también ellos fueron este pues agarrándole la onda vaya y ya después también a nosotros como secretarios técnicos pues también nos fueron transmitiendo la información hoy en día ya yo les comentaba ya hay una coordinación de oficial electoral creo que en esta parte ya estamos muy avanzados y y hablo de de Lople de Querétaro ya se cuidan muchos detalles la oficialía electoral no es fácil el ir a constatar hechos no es nada fácil por ponerles un ejemplo oficialías que se llegaron a realizar de manera incorrecta se llega a un espectacular y se decía que que observo al candidato tal entonces digo ya esa es una cuestión subjetiva que no debe constar en un acto de oficial electoral ajá porque porque a la secretaría técnica pues de qué manera le consta que ese es el candidato ajá digo a lo que yo voy es que tiene que ser lo más objetivo posible ajá no puede decir es que está diciendo bien o sea si está así es que está diciendo bien eso no lo podría poner en una oficial electoral ajá está este con su mano levantada a media altura o a la altura del pecho con el con el pulgar este hacia arriba no sé algo así o sea así tiene que ser la oficial electoral entonces no es un trabajo fácil pero creo que que el trabajo que está desempeñando el coordinador aquí de Querétaro es muy bueno tiene un equipo de trabajo competente donde los está capacitando continuamente igual las secretarías técnicas ya han recibido capacitación al respecto y sobre todo ya han hecho y han realizado lo práctico porque creo que en la oficial electoral lo más importante es lo práctico y lo práctico donde se les se les ha mandado a diferentes lugares del estado a que a que redacten ya como si fuera una oficial electoral y de ahí se les ha retroalimentado se les ha visto las áreas de oportunidad entonces lo que yo voy es que el delegar esta oficial electoral a los funcionarios digo si fue una salida de que los notarios no quisieran pero también lleva su implicación al final de cuentas los notarios pues estudian estudian varios años también para desempeñar esa labor y acá pues es así como que al vapor el preparar al funcionariado que va a realizar esta función a quienes se atiende esta oficial electoral pues se atiende a los partidos políticos a las candidaturas independientes a los órganos del instituto el tribunal electoral del estado de querétaro aquí nada más este comentarles que a partir de esta última reforma también otro cambio que hubo antes los peces y los poses los sustanciábamos nosotros y los resolvíamos nosotros con esta última reforma nosotros los vamos a sustanciar y ya le vamos a mandar al tribunal electoral del estado de querétaro todo ya listo para que ellos emitan la resolución en eso cambio nosotros ya no emitimos la resolución entonces por eso es que esta oficialía electoral este atiende a ellos porque cuando cuando nosotros sustanciamos el procedimiento se hacen oficiales electorales si es que así se determina el procedimiento incluso cuando llega ya a resolución con ellos si es que ellos determinan que es necesario elaborar una oficialía electoral pues así nos lo van a indicar y nosotros la vamos a estar realizando ¿cuáles son los requisitos de esta oficialía electoral? perdón no brinca bueno hay que entregarla por escrito oficialía de partes ya sea el consejo general o los consejos distritales y municipales presentarse por lo menos con 48 horas de anticipación digo se podrá presentar no cumpliendo este plazo pero si se tendrá que manifestar el porqué de la urgencia se deberá poner el nombre del partido de la candidatura independiente o la persona peticionaria es decir se tendrá que personal el nombre o denominación del partido político o de la persona físico moral el domicilio para oír y recibir notificaciones ya que si no lo ponen pues se va a estar realizando en estrados ahora si es un representante del consejo pues ya tenemos ahí el domicilio pues ya con eso se subsana señalar el domicilio completo o en su caso la ubicación exacta del lugar en que se solicite se presencien los hechos los actos hechos a fin de dar fe pública de los mismos esto es sumamente importante porque porque esto de la facilidad electoral pues es un trabajo en conjunto si por ejemplo se está viendo que que ahorita no sé un ejemplo se están colocando lonas donde se está este promoviendo el voto que ahorita no es momento para hacerlo pero se están poniendo en unas no sé en unas sobre todo allá en la sierra en algunas montañas o demás pues si se tiene que ser sumamente detallado el dónde están porque si no puede ser que ya cuando 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 vayan ya no estén o si es que este se está promoviendo el voto en un en un mitin digo que ahorita por la pandemia es complicado que se llegue a realizar pero esa manera de ejemplo que se está realizando un mitin y es en un lugar de no fácil acceso pues si no se detalla de manera clara pues es más difícil que el funcionario puede llegar todavía en el momento indicado para recabar los hechos que se están realizando o bien aquí en la ciudad pero puede ser que que la dirección no se la dieron de manera adecuada y entonces pues le va a ser difícil llegar ahí otro es contener la narración expresa y clara de los hechos de los actos o hechos a constatar y de las circunstancias precisas de modo tiempo y lugar que hagan posible ubicarlos objetivamente señalar de manera precisa las circunstancias de modo tiempo y lugar de los actos o hechos a certificar que causen afectación al proceso electoral o vulneren los bienes jurídicos tutelados esto porque es importante porque el que va a ser la oficialía la oficialía electoral pues llegue llegue más de manera más precisa a saber qué es lo que va a constatar en específico ¿no? este lo repetí perdón acompañarse de los medios indiciarios o probatorios en su caso pues puede ser que ya tomaron algunas fotografías ¿no? entonces la pueden acompañar cuando se refiere a propaganda considerada calumniosa solo podrá solicitarse por la persona afectada es el que tendría la personalidad las solicitudes vinculadas con la asistencia a eventos deberán especificar de manera precisa los actos a verificar en el sitio señalado así como precisar las circunstancias de modo tiempo y lugar de los hechos objetos de la petición en ningún caso se deberán utilizar referencias genéricas o imprecisas en el caso de la certificación de videos o audios deberá precisarse el minuto de inicio y conclusión de cada acto o hecho objeto de la petición esto pues digo hay videos que llegan a durar media hora y donde se promovía el voto ocurre en el minuto 18 con 30 segundos entonces si es que viene ya de manera más específica pues el el funcionario no tendrá que invertir media hora viendo el video sino que ya se va a constatar el hecho donde se está promoviendo al voto a ese minuto vaya esta cuestión es sumamente importante porque si tomamos en cuenta que no hay hay personal limitado vaya hay una coordinación y a su vez tiene un equipo de trabajo pero pero si imagínense si cada uno hubiera se pusiera a ver videos de mucho tiempo y de duración pues realmente estaría haciendo eso y no realmente lo que lo que tiene que hacer que certificar ese hecho entonces es por eso que se se implementó esta esta cuestión que antes no estaba pero ahora ya están en los lineamientos para para que se realice de esa manera y eficientar los tiempos del funcionariado y poder atender la mayor oficialías electorales posibles los requisitos que deben de llevar esas actas circunstanciadas son uno datos de identificación del funcionariado o sea quien lo realizó quien realizó esa oficialía electoral cuál es su adscripción ya sea que pertenece a la coordinación de oficialía electoral ya sea que es una secretaría técnica de algún consejo distrital o municipal la fecha de presentación de la petición nombre de quien la realizó calidad con la que se ostentó en su caso mención expresa de la actuación del funcionariado del instituto fundado en un acuerdo oficio delegatorio esto es para el caso de que de que la secretaría ejecutiva le haya delegado esa esa función de oficial electoral caso específico por ejemplo yo yo si quiero realizar una una oficialía electoral yo no estoy dotado de esa fe pública por la ley electoral del estado de querétaro más sin embargo la secretaría ejecutiva si en determinado momento observa que los que tienen fe pública están saturados de trabajo en determinado momento yo Mario Alberto Lucas Roque si me ve con la capacidad adecuada de poder desarrollar esa esa función del oficial electoral y si tengo la capacitación este necesaria entonces me podría delegar a mí la la fe pública y yo acudiría a realizar esa oficial electoral en su caso mención expresa fecha y hora fecha ahora y ubicación exacta del lugar donde se realiza la dirigencia de hecho se toma una una geolocalización para que queden las coordenadas precisas de donde se realizó la dirigencia y esas quedan en el acto los medios por los cuales se cercioró de que dicho lugar es el que se ubica o donde ocurren los actos o hechos señalados en la petición digo aquí en la ciudad es fácil porque se le puede tomar una foto ahí a los letreros donde esté la dirección pero en las comunidades rurales es un poquito más complicado ahí el detallar de qué manera se cercioró que se encuentra en la ubicación en que le estuvieron diciendo muchas veces pues es preguntando entonces ahí pues si se detalla el dicho de personas o por señas no sé es un poquito más complejo el detallar ahí la ubicación precisión de las características o rasgos distintivos del sitio de la dirigencia descripción detallado de lo observado con relación a los actos o hechos materia de la petición o que acontezcan durante la dirigencia nombre y datos de identificación de las personas que durante la dirigencia proporcionan información respecto a los actos o hechos a constatar en su caso una relación clara entre las imágenes fotográficas que pueden ser recabados durante la dirigencia y los actos o hechos constatados referencia a cualquier otro dato importante que ocurra durante la dirigencia y la firma del funcionariado del instituto encargado de la dirigencia fíjense aquí cuando la petición verse sobre la certificación de publicaciones en redes sociales que eso es lo que creo que por la cuestión de la pandemia va va a haber muchas oficialías al respecto en cuanto a publicaciones en redes sociales creo que va a ser lo fuerte en las campañas la cuestión virtual ya que como como estamos visualizando la pandemia este si va a tardar un poco más en que regresamos a la normalidad creo yo entonces yo dice cuando la petición verse sobre la certificación de publicaciones en redes sociales ligas de internet páginas plataformas entre otras respecto de las cuales existan videos o imágenes que por su cantidad contenido o dimensión impliquen una gran diversión diversidad de información el funcionariado referirá su existencia y realizará una descripción general de lo observado esto repito con la finalidad de tratar de brindar el mayor tiempo de cada funcionariado para todas las oficialías electorales porque si es que no se detalla así de manera muy clara qué es lo que se pretende de alguna liga de internet qué es lo que se pretende de alguna página de facebook pues el funcionalidad que realice la oficialía electoral pues va a detallar de manera general qué es lo que está encontrando en esa página de internet por eso yo les decía que es un trabajo en equipo porque si el peticionario detalla de manera clara te metes al link después de ahí te metes a tal después de ahí te vas a la publicación de fecha de 10 de enero del 2020 del 2021 este digo ya es ya es un caminito ya en específico donde el funcionariado va a detallar qué ve en esa publicación del de enero del 2020 solo se podrá dar de los actos o hechos que puedan ser percibidos por los sentidos y no se podrá emitir conclusiones ni juicios de valor acerca de los mismos es decir es constatar hechos nada más la ley de general en materia de delitos electorales en su artículo 17 nos nos establece que se impondrán de 100 hasta 500 días multa a quien estando obligado se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección ajá y esto esto esta disposición pues cuál es el propósito pues que como vimos la oficialía electoral se creó por algo se creó para para garantizar la democracia del país para apoyar a las fuerzas políticas entonces tiene una razón de ser como funcionarios tenemos la obligación de realizar esa facultad que se nos está otorgando y en caso de que no se realice pues habrá sanciones y con esto estaría este estaríamos a la mitad del módulo entonces creo conveniente tomar un receso de casi 15 minutos o bueno nos vemos aquí a las 11.10 ajá bueno ya estamos de regreso si me escucho si ok bueno espero que ya se hayan desayunado algo vamos con esta segunda parte del curso bueno ya le adelantamos un poco más de la mitad empezamos con esta cuestión de la propaganda gubernamental comentarles que por ahí estuve viendo algunas preguntas al final las vamos a responder algunas preguntas bueno la mayoría son muy interesantes al final vamos a tomar un tiempo para responderlas ahorita vamos a a ver la propaganda gubernamental política y electoral digo la que nos nos interesa es la electoral sin descuidar estas otras dos la propaganda electoral gubernamental dice que es el proceso de información respecto a los servidores servicios públicos y programas sociales por parte de los entes públicos responsables de su prestación es decir es toda aquella información que nos hace llegar las autoridades que tenemos en el gobierno con distintos fines sobre todo cuestiones ahí de servicios públicos y programas sociales que es muy importante su discusión más sin embargo esta propaganda de las autoridades es muy importante nos dice el artículo 92 que en el tiempo de las campañas electorales y y hasta la conclusión de la jornada comisilial es decir el 6 de junio pues estas deberán de suspenderse esto con qué propósito pues la equidad de la contienda si se siguieran permitiendo pues podrían influir ahí en menor o en mayor medida a la votación de la decisión de la votación de la ciudadanía entonces por eso mejor se suspenden empiezan las campañas electorales y esta propaganda gubernamental se debe suspender hay excepciones y estas excepciones es cuando se imitan campañas de información de las autoridades electorales las relativas a servicios educativos de seguridad y de salud pública o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia en esos casos pues ustedes podrán ver y seguirán viendo publicidad de los órganos del gobierno y sobre todo aquí en salud pública sobre todo en la cuestión de la pandemia continuaremos seguramente viendo mensajes de parte de la autoridad para cuidar la salud de todos nosotros la propaganda política nos dice el 105 que es el conjunto de escritos publicaciones imágenes grabaciones proyecciones y expresiones que realizan los partidos políticos para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática la difusión de sus documentos básicos actividades de afiliación sus actos internos para elegir a sus candidaturas entre otras que hacen posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público es decir entendamos la propaganda política como esa propaganda que realizan los partidos políticos para el cumplimiento de sus fines para el cumplimiento de sus documentos básicos cuáles son entre sus documentos básicos cuáles están su plan de acción es decir como yo partido político voy a promover la participación de la ciudadanía como yo partido político voy a promover el ejercicio de la democracia y su plataforma electoral pues como como yo voy a a este que pasos voy a realizar en materia electoral sobre todo en el proceso electoral esos son sus documentos básicos bueno y sus estatutos sus estatutos pues recordemos el principio de autodeterminación de los partidos políticos es decir ellos ponen sus reglas ellos ponen sus sus normas nosotros institutos electorales solamente lo lo si revisamos esos esos documentos básicos esos estatutos pero los revisamos en efecto de que cumplan con lo que establece la ley general de partidos políticos entre entre parte de esas disposiciones es es ver que esos estatutos sean democráticos a partir del 2000 de la reforma de abril de este año se hizo una reforma bastante amplia a favor de la mujer bastante extensa busca combatir años de desigualdad de la mujer y esa reforma ya implica mucho para los partidos políticos de modificar sus estatutos modificar sus estatutos a favor de la mujer a favor de que de que se crean líderes mujer a favor de la no violencia en contra la mujer entonces este bueno regresando al tema la propaganda política es es propaganda digamos del partido del partido político la propaganda electoral nos dice el artículo 100 de la ley electoral que está constituida por los elementos producidos empleados y difundidos durante el periodo de campañas electorales por las candidaturas independientes partidos políticos coaliciones y sus candidaturas con el propósito de obtener el voto tales como escritos publicaciones imágenes grabaciones y proyecciones debiendo abstenerse de expresiones que calumnien a las personas o impliquen violencia política entonces más adelante vamos a ver un poco de 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 qué no hacer en la propaganda electoral o qué no deben de hacer las fuerzas políticas en la propaganda electoral ajá en módulos que siguen más adelante que me voy a impartir yo les van a hablar ya de manera más detalle de las pre-campañas y las campañas electorales a grandes rasgos qué es lo que se hace en las pre-campañas y en las campañas electorales ajá y en cuanto a la propaganda también pero aquí vamos a abordar de manera general la cuestión de la de la propaganda electoral ajá sobre todo qué no hacer nos dice nos dice nos dice la ley electoral que se podrá colgar y colocar en bastidores y mamparas bastidores y mamparas pues son este son unos objetos que van del piso hacia una altura de diferentes tamaños dice siempre que no dañe ni se impida la visibilidad de quienes conduzcan vehículos o de peatones o que corren algún riesgo porque llega a pasar que que los ponen en medio de las banquetas o que los ponen en 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 un costado de la banqueta al lado de la calle entonces a veces son de de tal tamaño que que pueden poner en riesgo a los conductores ya que impiden la 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 correcta visión y podrían ocasionar un accidente entonces nos habla aquí de evitar eso dice no podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano incluyendo los postes utilizados para la infraestructura del servicio telefónico y de electricidad esto digo desde el proceso pasado se implementó no sé si ustedes recuerden ya haber visto menos menos publicidad exagerada ahí en el equipamiento urbano y pues ahora continúa ¿no? ¿podrá colocarse en inmuebles de propiedad privada siempre que me die permiso expreso por escrito respecto a la acción a realizar otorgado por la persona propietaria se abstendrá por completo del uso de símbolos signos emblemas imágenes o cualquier alusión a motivos religiosos y no podrá adherirse pintarse o colocarse en el equipamiento urbano carretero ferroviario ni en accidentes geográficos dependiendo por accidentes geográficos este no sé por exponerles un ejemplo la peña de bernal o distintas este montañas montes y demás no podrá colgarse adherirse ni pintarse en inmuebles destinados a fugir como templos o centros de culto religioso no podrá colgarse colocarse adherirse ni pintarse en zonas y monumentos arqueológicos históricos y artísticos y no podrá pintarse en inmuebles de propiedad privada o pública aún quisiera hacer énfasis aquí aún cuando me die permiso en el cuando cuando se hizo esta reforma se promovió una acción de inconstitucionalidad es decir que esta disposición sobrepasaba lo dispuesto en la constitución al final de cuentas la suprema corte de justicia determina que no es inconstitucionalidad no hubo inconstitucionalidad entonces en este proceso electoral que viene no se podrá o no veremos la pinta de bardas en inmuebles de propiedad privada ni aún aunque aunque el dueño esté de acuerdo esto que va a traer consigo pues oficialías electorales en el proceso pasado recuerdo que fueron las mínimas realmente las fuerzas políticas comprendieron esta parte esta disposición y fueron muy pocas las oficialías electorales o los procedimientos los peces los peces que le llaman procedimientos especiales sancionadores que se llegaron a este a presentar por esta disposición entonces pues yo creo que en este proceso electoral pues va a traer la misma dinámica como que ya nos quedó claro de que no se pueden pintar esto hablo en el ámbito local o sea es decir gubernatura diputaciones y ayuntamiento en el ámbito local porque en el ámbito federal pues ustedes si van a ver bardas pintadas porque la legipe pues no establece estas disposiciones en la elaboración de la propaganda electoral solo se usarán materiales reciclables y no podrán emplearse sustancias tóxicas ni materiales que produzcan un riesgo directo para la salud de las personas que contaminan el medio ambiente aquí quisiera señalar que que el reglamento de elecciones vincula a los soples y vincula a las secretarías técnicas de cada consejo distrital y municipal que tienen que revisar este tema a detalle la cuestión de 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 toda esta por llamarle de alguna manera ya después de las de las campañas electorales pues se generaba mucha basura mucha basura que 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 pues digo si era si era considerable no entonces con esta disposición lo que se pretende es que los partidos políticos eh contraten a empresas para su su propaganda que laboren los materiales con 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 este con materiales reciclables ellos colocan la empresa coloca un sello un sello este que son unas flechitas como en forma de círculo este es un símbolo internacional que deben de traer para para saber que ese material es reciclable los los las secretarías técnicas van a realizar un monitoreo recorridos para verificar que que se esté cumpliendo con con eso esos este pues eso que establece la ley a favor de nuestro medio ambiente al final del del proceso ellos van a emitir un un informe y todos los los consejos digitales y municipales y y acá el la secretaría ejecutiva del instituto este los 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 revisará y ya pues se realizará lo lo conducente pero a lo que yo voy es que este tema de la de cuidar el medio ambiente de utilizar materiales reciclables se le da un puntual seguimiento de parte de aquí de Lople para que pues se cumpla con con ello también los partidos políticos deben de presentarnos un informe que traiga la documentación que celebraron con 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 las empresas y esa contratación tiene que establecer que se va a hacer esa propaganda con con material reciclable y y de igual manera nos presentan un un plan de trabajo para reciclar toda la la propaganda que estén elaborando es decir con qué empresa lo van a van a contratar su destrucción este y la empresa que pueda reutilizar todo ese material bueno la siguiente queda prohibido destruir o alterar la propaganda que fijen las candidaturas independientes en los partidos políticos las candidaturas independientes los partidos políticos y las coaliciones retirarán toda su propaganda electoral a más tardar 30 días naturales después de celebrar las elecciones dando aviso al consejo general en caso de no hacerlos las autoridades municipales procederán a su retiro reintegrando el gasto generado con cargo al financiamiento público del partido político correspondiente esto ya se viene haciendo por años y pues aquí yo entiendo que lo que se pretende pues es ya no tener esa publicidad en las calles por eso es que pues se vincula ahí a las autoridades municipales para que en el caso de que las fuerzas políticas no la retiren pues ellos la retiran propósito pues es a final de cuentas ya no tener esa publicidad en las calles porque ya no tendría sentido ¿no? ok candidaturas independientes de aquí comentarles que se aprobaron unos lineamientos para todas aquellas personas que quieran participar como candidato y candidatas independientes se va a tocar más adelante un módulo en lo particular de candidaturas independientes yo les voy a hablar de manera muy general de ellas por si ahorita les quedan muchas dudas pretendo que no no se preocupen ya más adelante se va a abordar de manera detallada por por alguno de mis compañeros compañeras este este tema pero a grandes rasgos les platico que el instituto aprobó los lineamientos para el registro de candidaturas independientes en el proceso electoral 2020-2021 estos lineamientos los podrán encontrar en nuestra página del instituto aquí hay que distinguir y antes ya les les platicaba un poquito de ello porque existen tres figuras una es el solicitante el solicitante recordarán que les dije que del 1 al 15 de diciembre cualquier ciudadano o ciudadana podemos presentar nuestra solicitud ante el consejo general o ante los órganos desconcentrados nuestra solicitud de intención el aspirante recordarán que les dije que al 23 de diciembre es el plazo máximo que tenemos para emitir la resolución donde nosotros digamos si cumples con los requisitos o no si si los cumples te conviertes en aspirante candidato independiente o candidato independiente es aquella persona que una vez cumplidos los requisitos sobre todo de la obtención del respaldo ciudadano ya obtuvo el registro ante el consejo general o ante los consejos distritales y municipales dice el proceso de selección de candidaturas independientes comprende las siguientes etapas uno la presentación de la manifestación de intención esa quedamos que es del uno al quince dos la obtención del respaldo de la ciudadanía esa quedamos que es del catorce de enero al doce de febrero cuando podrán obtener ese respaldo de la ciudadanía tres declaratoria de quienes tendrán derecho a obtener su registro como candidatura independiente que esa se va a realizar en distintas fechas para gubernatura y para diputaciones y ayuntamiento dice el número de respaldos que deberá obtener quien aspira a una candidatura independiente para los cargos de titulares de la gubernatura diputaciones por el principio de mayoría relativa o integrantes del ayuntamiento será por lo menos el dos por ciento de la ciudadanía registrada en el listado nominal que corresponda con corte al mes de julio de 2020 es el dos por ciento del listado nominal si nos vamos a cantidades esto lo podrán ver en los lineamientos que les comenté donde quedan establecidas las cantidades en el distrito uno y la lista nominal del distrito uno es de 111.392 por lo tanto su dos por ciento si ustedes lo sacan les va a dar 2.227.84 entonces en la última columna lo único que ven es redondearlo al 28 porque si lo ponemos en el 27 pues no estaría cumpliendo con ese punto 84 entonces en el distrito uno quien pretenda ser candidato independiente a ese distrito tendrá que obtener 2.227 respaldos ciudadanos 2.228 en el distrito 2.352 en el distrito 3 2.160 y así nos vamos en el distrito 15 que son 1.768 deberá de de obtener 1.769 esto es para la elección de de gubernatura deberá de obtener ese 2% en los 15 distritos para la elección de diputación este digo van a ser las mismas cantidades pero ahí solamente en el distrito al que pretenda contender y para la elección de integrantes de ayuntamiento aquí les traje solamente a manera de ejemplo la totalidad de las cantidades las podrán ver ahí en los lineamientos que les comenté en nuestra página de internet Amialco de Bonfil tiene una lista nominal de 47.731 personas y su 2% serán 955 respaldos en el caso de Arroyo Seco que tiene una una población menor que es de 11.050 solamente quien quiera aspirar a una candidatura independiente con 221 votos pues está del otro lado con eso ya puedo obtener la calidad de candidato independiente creo que este tema lo vieron también en el módulo pasado pero les les recuerdo que en Amialco de Bonfil y en Tolimán el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en ejercicio de una acción afirmativa es decir la acción afirmativa es beneficiar a las personas con cierta vulnerabilidad en este caso Amialco de Bonfil y Tolimán que tienen una gran cantidad de población indígena se estableció que solamente con el 1.5% de las manifestaciones de respaldo se podrá se podrá este ser candidato independiente o candidato independiente pero solamente en esos dos municipios y su respaldo ciudadano obtener en el caso de Amialco será de 716 respaldos y de Tolimán de 303 los requisitos de acuerdo a estos lineamientos que deben de cumplir quienes aspiren a una candidatura independiente es simple es copia certificada del acta de nacimiento su credencial para votar constancia de residencia aquí en constancia de residencia vamos a comentarles que en el caso de gubernatura es 5 años en el caso de ayuntamientos y diputaciones son 3 años los que pide la ley la plataforma electoral es decir cómo van a realizar su gestión en el proceso electoral y una manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que cumple con los requisitos señalados en los artículos 8 de la constitución local y 14 de la ley electoral cuáles son estos requisitos pues que tenga ciudadanía mexicana que haya inscripción en el padrón electoral residencia efectiva en el estado la que ya les comentaba no pertenecer a la milicia no ser titular de órganos de gobierno y organismos autónomos no ser ministro o ministra de culto no haber sido condenado o condenado por delito de violencia política contra las mujeres aquí esto es nuevo les comentaba que en abril de este año se reformaron varias leyes entre ellas la electoral que se reformó en julio pero como ya había estas disposiciones previas en abril ya fue adecuada a estas leyes que se modificaron en abril de este año entre ellas se modificó la ley JPE la ley general de no violencia contra la mujer y entonces se establece a nivel nacional que debe de haber una lista nacional de personas condenadas por delito por el delito de violencia política contra las mujeres esa lista la podrán encontrar en el INE porque se se vincula al INE a que ellos tienen la obligación de sintetizar y de recabar esta lista de todos los soples pues de todas las autoridades ellos tienen que concentrarla vaya entonces en esa lista si ustedes se meten a la página del INE podrán encontrar las personas que han sido condenados por el delito de violencia política contra las mujeres que de hecho Querétaro es pionero en esa lista porque la consulté hace como semana y media más o menos y figura Querétaro y otro estado no sé si ahorita ya figuran más estados pero digamos que nosotros fuimos pioneros en inaugurar esa lista esa lista lo que pretende es que todos aquellos casos donde haya alguna condena por delito de violencia política contra las mujeres se pongan en esa lista y esa lista la debemos consultar todas las autoridades electorales porque va a ser un impedimento para el registro en este caso que estamos viendo a una candidatura independiente pero también va a ser un impedimento para el registro para todas aquellas candidaturas el otro es señalar domicilio para recibir notificaciones el otro requisito piden un acta constitutiva que acredite la creación de una persona moral constituida como asociación civil piden el alta ante hacienda de esa asociación civil aquí y no es comentarles que por medio de convenios solicitudes que se realizó al SAT al SAT y al colegio de notarios se le solicitó ahí su apoyo por ejemplo en el SAT para que se logre sacar una cita está muy complicado por la cuestión de la pandemia no sé si ustedes han intentado sacar una cita ahí ante el SAT pero está muy complicado que obtener una cita entonces ahí tuvimos apoyo institucional de ellos para que se les pueda otorgar facilidades a los aspirantes a una candidatura independiente porque pues ellos tienen un plazo al final de cuentas si llegan el 16 de diciembre con nosotros a quererse este registrar pues va va digo ya están fuera del plazo ¿no? y el acta constitutiva pues ahí al al colegio de notarios también se le se le pidió su apoyo y ellos de manera institucional nos están este brindando el apoyo para también agilizar los trámites bueno y también a los ayuntamientos también ahí se les pidió el apoyo para la cuestión de la constancia de residencia otro de los requisitos es formato de registro impreso y el informe de capacidad económica del SNR ahorita adelante les explico un poquito de ese sistema este otro es el emblema que hay que comentarles que la ley lo que nos nos marca es que no haya similitud con con los lobos de los partidos políticos o sea que el emblema no 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 tenga cierta similitud ya sean los pantones los pantones son los colores que se parezca mucho por los pantones a un partido político o bien por la la forma de su emblema el otro requisito en su caso manifestación de auto auto ascripción esto es para el tema de Amialco y de Tolimán que ellos digan nosotros nos consideramos indígenas ya se los explicaron pero se los se los repito este se va a necesitar la auto la auto ascripción calificada es decir que la comunidad los reconozca como tan como indígenas y la última digo no es tanto requisito pero si es una opción que tienen las candidaturas independientes es solicitud del régimen de excepción que más adelante lo vamos a ver que es el régimen de excepción el respaldo de la ciudadanía ya les comentaba desde el 14 de enero al 12 de febrero ok ahora este respaldo de la ciudadanía tiene cambios con respecto al proceso electoral pasado el proceso electoral pasado 2017 2018 la mayoría la gran mayoría del respaldo se recababa en papel nosotros pusimos a disposición de los y las aspirantes un formato ese formato pues llevaba nombre llevaba datos de la credencial del elector firma del A o el ciudadano esos formatos no los llevaban a los consejos distritales y municipales porque el proceso pasado no hubo elección de gobernador que es lo que nosotros hacíamos recibíamos toda la serie de hojas de papel y las capturábamos en un sistema el área de informática lo que hacía es que en base a toda esa alimentación del sistema los mandaba al INE el INE a su vez checaba en padrón electoral si revisaba revisaba que estuvieran dados de alta en el padrón electoral revisaba que que no hubiera fallecimientos de esos respaldos ciudadanos que no hubieran sido dados de baja por algún motivo alguna sentencia que les impidiera el ejercicio de sus derechos políticos electorales y demás circunstancias el INE a su vez nos regresaba esa base de datos diciendo cuáles respaldos ciudadanos eran considerados válidos porque también pudiese haber de que hubiera duplicados es decir que el mismo partido lo recabó tres veces el mismo partido perdón el mismo aspirante lo recabó tres veces como los aspirantes a candidatos independientes tienen en su organización a auxiliares que les ayudan a ese respaldo puede ser que un auxiliar pues se recabó más de un auxiliar recabaron el respaldo de un mismo ciudadano entonces el INE nos decía estos están duplicados esto no pasa la otra es que estuvieran duplicados con alguna otra con algún otro aspirante una candidatura independiente entonces en ese caso se tomaba el último el último respaldo otorgado y así era nuestro proceso así de esa manera nosotros veíamos que aspirante lograba el porcentaje la otra manera de hacerlo era mediante una aplicación del Instituto Nacional Electoral esta aplicación tenía el iconito que ustedes están viendo en pantalla decía OPL imagen gris que es lo que hacía esta aplicación nos pedía capturar el apoyo le damos clic en capturar el apoyo nos presentaba ahí la imagen si es que se había puesto del del cargo le damos clic y después nos decía que qué tipo de credencial era porque ustedes sabrán que que línea ha modificado sus credenciales de lector no son las mismas entonces traen distinta forma y distinta manera de acomodar los datos entonces de ahí le apretaban la credencial del lector que se considerara que es y después la aplicación nos daba por una lectura visual que realizaba los datos de la la ciudadana o el ciudadano que estaban otorgando el espaldo el espaldo ciudadano nos los daba si ustedes se fijan de manera para poder modificar entonces si algún dato no estaba correcto el auxiliar podía manipular la aplicación para poner el dato que es el correcto una vez que realizaba eso le apareció una leyenda que dice que aceptas que la o el auxiliar gestor tome tu foto viva si el ciudadano o la ciudadana decían que no le apretamos ahí que no al último la firma de aceptación y acabamos la aplicación móvil como fue de manera opcional se utilizó poco realmente la mayoría de los respaldos ciudadanos fueron otorgados en papel de aquí me 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 remoto a a a a la presentación inicial donde yo les decía que nuestro sistema electoral parte de la desconfianza y y de ahí pues si nos vamos al siguiente nivel es es complicado el confiar en lo electrónico creo que ahora con la pandemia muchos de nosotros nos familiarizamos más con 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 la cuestión digital pero creo que 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 es complicado entonces en el proceso electoral pasado la mayoría fue por papel créanme que 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 hay expedientes sobre todo de aquí de el municipio de Querétaro por la cantidad de respaldos que tenían que que este lograr hay cajas y cajas con expedientes de este vuelo de mucho papel ahora el INE también en esta en esta en estas facultades que lo otorgan desde el 2014 ya realiza alineamientos protocolos y demás y y vincula a utilizar esta esta aplicación utilizar aplicación vaya utilizar aplicación móvil les hablaba hace rato del régimen de excepción el régimen de excepción es ahora no utilizar la aplicación móvil porque la legislación actual está vincula a recabar el respaldo ciudadano todo el respaldo de la ciudadanía por medio de la aplicación salvo algunos casos de excepción la la aplicación del del INE ha mejorado la tecnología avanza de manera muy rápida y ellos le invirtieron buena cantidad de recurso económico para desarrollar esta 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 aplicación ahora cómo funciona esta aplicación la van a encontrar con este iconito que ahora es rosa y ahora dice INE esta página principal donde le dan inicio igual le aprietan en captura de datos les aparece ahí el dato del cargo si es que hay fotografía ahí les aparece igual el el tipo de credencial van a seleccionar qué qué tipo de credencial le van a tomar en el anverso y reverso de la de la credencial para votar y la la y nada más se tendrá que procurar que se que se encuadre que haya buena iluminación aquí me refiero con buena iluminación que no se tome bajo los rayos del sol porque el plástico de la credencial refleja hacia la cámara del celular entonces los datos no se ven de manera clara pero mientras se encuadre mientras se tome no con luz muy baja ni con los rayos del sol la aplicación ha mejorado qué es lo que va a hacer la aplicación después de que se realiza en este procedimiento va a colocar la pura imagen captada por el celular y el OCR el OCR es el que viene en la parte trasera de la creencia esto ya lo va a hacer la aplicación de manera automática qué es lo que va a tener que hacer el auxiliar capturar la fotografía del ciudadano o de la ciudadana que está otorgando el respaldo para confirmar que efectivamente se trata de la misma persona esto por qué no quisiera entrar a detalles pero en el proceso electoral pasado hubo muchas incidencias muchas anomalías en el en recabar el respaldo de la ciudadanía entonces ahora la fotografía es obligatoria si no la aplicación no les va a poder no les va a dejar seguir vaya otro de los cambios que hubo es que antes el Instituto Nacional Electoral tenía una mesa de control este procedimiento tiene mucho parte parte del procedimiento está automatizado más sin embargo en muchas ocasiones si se va a requerir ver estos detalles de manera por una persona vaya entonces esa mesa de control que antes la la manejaba el INE y nosotros Instituto Electoral del Estado de Querétaro le dábamos se hacía un convenio financiero donde el INE nos decía para la mesa de control donde te voy a estar apoyando Ople de Querétaro necesito tanto dinero entonces se hacía un convenio financiero y nosotros le dábamos ese financiamiento local se lo dábamos al INE en este proceso electoral cambia en este proceso electoral nosotros Instituto Electoral del Estado de Querétaro vamos a contratar a nuestro propio personal para que lleve para que esté en esa mesa de control esa mesa de control entre otras funciones va a estar revisando que esto coincida y por último capturará la firma de aceptación ok entonces en cuanto a la aplicación les recapitulo ahora se tendrá que utilizar la aplicación hay un régimen de excepción que que nos dice los lineamientos y la ley y protocolos del INE y lineamientos también del INE que ese se podrá utilizar de la manera antigüita o sea en papel cuando se va a utilizar en papel en casos de marginación ¿cuáles son casos de marginación? pues comunidades municipios muy muy pobres o sea de verdad muy pobres la CONAPO sacó esa lista nosotros Querétaro ninguno de nuestros municipios está en esas condiciones la mayoría de esos municipios son de Oaxaca son de Veracruz son de Michoacán son de Chiapas donde las condiciones económicas están muy muy fuertes hacia la baja entonces digo es un caso la otra es por desastres naturales que la autoridad haya declarado ahí una cuestión de emergencia de desastres naturales y la otra es por cuestión de vulnerabilidad esta aplicación solamente porque a lo mejor algunos de ustedes me podrán decir en la sierra pues el internet está muy muy escaso prácticamente de Peña Blanca hacia Pinal de Amoles no hay señal en Pinal de Amoles hay señal ahí en el pueblo y luego si se va uno a Jalpan no hay señal hasta llegar a Jalpan bueno yo les comentaría que esta aplicación solamente necesita en dos momentos el internet uno cuando el auxiliar se va a dar de alta el 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 aspirante a candidato independiente por medio de de vía web o sea de su computadora se le va a hacer se le va a dar un usuario y una contraseña para que él pueda entrar a un portal especial en ese portal especial él va a poder dar de alta a los auxiliares que él quiera a la cantidad de auxiliares que él quiera cada auxiliar le va a dar un correo electrónico y le va a dar ciertos datos y una va a elaborar una carta responsiva porque como auxiliares pues también van a tener cierta responsabilidad una en los datos personales que estarían recabando ajá y dos en cuestiones de incidencias futuras que se lleguen a presentar que vayan en contra de la legislación electoral y que haya un procedimiento en contra del aspirante este ya los auxiliares tendrán cierta responsabilidad por eso es que una vez que llenan todos esos requisitos el aspirante puede dar los de alta y entonces un primer momento es cuando el aspirante va a darse de alta en la aplicación se le va a enviar un usuario para que pueda darse de alta esta aplicación pues se puede descargar de de Play Store o Google Play y prácticamente en cualquier celular se puede dar de alta porque las especificaciones dicen que sea un celular de cuatro núcleos y hoy en día prácticamente ya no venden de esos o sea todos los celulares que hay ya traen más de cuatro núcleos en cámara no pide una cámara especial y este y pide como mínimo 8 gigas de memoria pero igual o sea hoy en día para encontrar un celular de 8 gigas de memoria este ya está complicado porque la mayoría los venden ya de 16 gigas pero bueno un primer momento que necesita internet es para capturar sus datos personales y darse de alta en la aplicación para auxiliar a esa candidatura independiente segundo momento en que necesita internet es para el envío de todos aquellos respaldos que hayan recabado es decir si un auxiliar en una comunidad serrana se va a obtener apoyo ciudadano se va no sé dos tres días o el mismo día y a donde regresa no hay señal al otro día se va no sé el celular va a guardar esos datos va a guardar esos respaldos ciudadanos el auxiliar no va no va a tener acceso a esos datos esos datos se cifran como lo hace el whatsapp las fotografías no van a aparecer en su galería porque son datos personales que se deben de proteger entonces pero el celular va a estar guardando todas esas capturas de respaldo de la ciudadanía para que en el momento en que haya señal el auxiliar le va a apretar el botón de envío de captura hasta ese momento ya va a enviar el celular todos aquellos respaldos que haya recabado entonces por la cuestión de internet pues no no se va a poder aplicar ese régimen de excepción que yo les que yo les hablo van a tener que ser casos pues muy particulares muy extremos donde este el el aspirante pues deberá informar cuál es el inconveniente que tiene a los consejos distritales o municipales o al consejo general este SNR y este SIF el SNR Sistema Nacional de Registro este SNR el INE nos vincula para que todo aquel aspirante tiene que llenar ciertos datos personales en ese sistema en el SNR tiene que subir su acta constitutiva su acta ante el SAT tiene que este si tiene representante de finanzas tiene que ponerlo ahí si tiene representante del consejo tiene que ponerlo ahí si él va a ser su propio representante tiene que ponerlo ahí en el SNR el SNR es un suministra la información al SIF que es el SIF el Sistema Integral de Fiscalización recordemos que los los aspirantes a una candidatura independiente no reciben financiamiento público hasta hasta campañas y hasta que se les otorga la calidad de candidato independiente una de las razones del por qué no reciben financiamiento público es porque el financiamiento público se les otorga a los partidos y recordamos en una diapositiva que les presenté de acuerdo a su representación social es decir el partido que tuvo más votos es el que más dinero está recibiendo actualmente los partidos que obtuvieron menos votación son los partidos que tienen menos financiamiento público financiamiento público se reparte no de manera igualitaria sino de manera equitativa es decir de acuerdo a su representación social de acuerdo al peso en la sociedad que tengan entonces en esa lógica los aspirantes a una candidatura independiente no sabemos si en la etapa de obtención del respaldo va a tener un respaldo o va a tener 15 mil respaldos como pasó en el proceso electoral pasado en el proceso electoral pasado quienes obtuvieron bueno hubo un aspirante obtuvo su calidad de aspirante y tuvo cero tuvo cero respaldo ciudadanos de verdad desconozco que pasó de manera posterior pero esa fue la experiencia que quedó del proceso pasado entonces en la etapa de respaldo ciudadano no se les otorga financiamiento público más si pueden obtener financiamiento privado pero ese financiamiento privado está limitado por los topes de gastos de campaña que yo les comentaba y este sistema integral de fiscalización ve bueno de hecho nosotros mandamos ese acuerdo al INE el INE va a tener el dato de que en Amialco de Bonfil solamente se pueden gastar 100 pesos entonces el aspirante a candidato independiente en el SIF es donde va a capturar la información de lo que está gastando de lo que está obteniendo y está gastando es un sistema complejo es un sistema delicado es una cuestión sumamente importante para ellos porque en el proceso pasado hubo varias sanciones a aspirantes a candidatos independientes y sanciones les hablo de por ahí el mayor creo que fueron 300 y tanto mil pesos en sanción por las cuestiones fiscales entonces algunos aspirantes a candidatos independientes me llegaron a manifestar que el contador les cobraba mucho y es una cuestión que no tenían planeada algunos y ¿por qué les cobran mucho? porque la cuestión fiscal electoral pues tienen que meterse a estudiarla o sea no es lo mismo que la fiscalización que se puede llevar en otras materias aquí tiene ciertas particularidades entonces quiero suponer que por eso los contadores les cobraban ahí bastante monto o algunos a lo mejor de plano contrataron a contadores que no les sabían mucho pero en su mayoría los aspirantes a una candidatura independiente o incluso candidatos independientes fueron sancionados por las cuestiones de fiscalización entonces nada más recapitulando deben de llenar el SNR el SNR se llena ahorita del 1 al 15 al presentar su manifestación de intención ya debe de ir ya deben de llevar firmados unos dos formatos que arroja el SNR después de que captura la información si es que el 23 de diciembre les otorgamos la calidad de aspirantes a una candidatura independiente eso nosotros lo reportamos al INE y el INE a esas personas que obtuvieron su calidad de aspirante a una candidatura independiente les va a mandar su usuario y contraseña para el CIF y el CIF ya va a estar alimentado con información que llenaron en el SNR y de ahí se va a seguir ya la fiscalización de ellos como aspirantes y como candidatos independientes nada más comentarles que también en la página del instituto pueden encontrar una calculadora de paridad es decir ahí en el apartado de candidatos independientes es donde está ahorita esa calculadora y esa calculadora les va a ayudar a esos aspirantes a ver que sus planillas cumplan con estos criterios de paridad es decir que si ponen de propietario una mujer no puede ir de suplente un hombre pero si ponen de propietario una mujer si podría ir de suplente otra mujer o si ponen de propietario un hombre podría ir de suplente una mujer esta cuestión de cuidar ahí la paridad de género o la otra es la alternancia es decir presidente municipal hombre entonces quien seguiría de síndico sería mujer el otro síndico sería hombre primer regidor sería mujer y así nos vamos para todas esas cuestiones el instituto electoral implementó esta calculadora de paridad y de mi parte sería todo muchas gracias muchísimas gracias licenciado Mario vamos a permitirnos entonces pasar a las preguntas y respuestas tenemos algunas ahí en el chat de me voy a permitir leer la primera de ellas dice que si a algún aspirante no se le otorgara el registro como candidato por no reunir los requisitos pero a consideración del mismo si se cumplen qué recurso legal se debe interponer el plazo que este lleva y ante qué instancia se realiza sí este pues gracias antes que nada por la pregunta este sí digo en el proceso pasado nos pasó si fueron si fueron este varios medios de impugnación por ahí fueron como ocho y este y el 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 recurso pues es el JLD a juicio local de derechos políticos electorales porque pues ahí se se está afectando un derecho político que lo veíamos al inicio de la plática que es este derecho a ser votado entonces si ellos consideran que efectivamente cumplieron con los requisitos que está marcando la ley pues ellos tienen ese recurso para interponerlo ahora son cuatro días después de que nosotros notificamos esa resolución los que ellos tienen para interponer el recurso recordar que en el proceso electoral todos los días y horas son hábiles entonces estarían contando días naturales para poder interponer ese recurso muchas gracias la siguiente pregunta que nos hacen es en qué momento se da acceso a los candidatos independientes al SNR y al CIF del 1 de diciembre al CIF es este cuando ya se les otorga la calidad de aspirante el tiempo ya lo maneja el Instituto Nacional Electoral de mandarles ese usuario y contraseña ahí nomás me faltó comentarles de que en el SNR capturan un correo electrónico ese correo electrónico es muy importante porque a ese correo electrónico les estarán llegando notificaciones del CIF es decir del sistema integral de fiscalización y en materia de fiscalización son bueno en todo lo electoral pero las cuestiones fiscales las cuestiones de dinero son sumamente los plazos que se pudieran ir entonces en ese correo electrónico que capturan en el SNR ese es el mismo correo electrónico que se va a utilizar para hacer las notificaciones del CIF es decir cualquier plazo que se les vaya a dar se les notifica por el CIF entonces lo recomendable es que pongan un correo electrónico que su celular les avise que llegó ese correo electrónico porque son plazos cortos agradezco mucho licenciado me voy a permitir leer un par de preguntas más para concluir antes de eso les voy a dejar aquí en el chat la liga donde ustedes pueden descargar el calendario hace rato me parece que alguien preguntaba entonces pueden ustedes descargar este este calendario nos preguntan también que cuál es el mecanismo legal y ante qué instancia debe plantearse para que un candidato municipal de partido político logre de manera directa tener económicamente el financiamiento para su campaña es la misma que el instituto destina para cada partido y dice que ya que en el inter del proceso electoral quienes fungen como candidatos argumentan no recibir nada de presupuesto económico o bien haber recibido muy poco de lo que les corresponde sí mira antes de contestar la pregunta o digo va relacionado con ello es esta parte de lo justo lo injusto recordemos que quienes ponen las reglas del juego son los mismos partidos políticos mediante sus representaciones ante los congresos en el proceso electoral pasado si no mal recuerdo se les otorgó menos de 700 mil pesos para para gastos de campaña estoy hablando ya de gastos de campaña o sea estamos en el entendido de que antes no se les da dinero no se les da financiamiento público se les da para gastos de campaña en gastos de campaña se les dio menos de 700 mil pesos a los candidatos independientes pero estos 700 mil pesos ustedes dirán pues igual y si me alcanza no nada más que la cuestión es que es prorrateable es decir hubo un hubo un candidato independiente se le dan los 700 mil pesos el detalle es que en ayuntamiento hubo 32 candidatos independientes entonces si dividimos esos 700 y tantos mil pesos los dividimos entre los 32 les hablo que les tocaron menos de 19 mil pesos de hecho hubo candidatos independientes que renunciaron a ese financiamiento digo a manera y opinión personal si creo que es bastante poco tan solo el acta constitutiva un notario pues está cobrando como pues si bien va unos 5 mil pesos si bien va entonces las reglas del juego las ponen los partidos políticos nosotros instituto electoral o los OPLES el INE somos meros árbitros seguimos lo que las reglas del juego establece las reglas del juego están así a los candidatos independientes se les va a dar solamente para para este campaña y se les va a dar igual que lo que recibiría un partido de reciente creación que también hay los partidos de reciente creación también entran con cierta este desventaja por ahí se los dejo a su mejor consideración pero la realidad es esa o sea los partidos políticos que no alcanzaron el 3% en la elección pasada los partidos políticos de nueva creación y los candidatos independientes entran al juego con una gran desventaja eso es una realidad ahora ¿qué es lo que podría ser? pues ahí interponer igual el recurso ante el tribunal JLC lo veo complicado pero al final de cuentas creo que por ahí se podría los tribunales que serían los indicados por ahí sí sí interpretar cómo está la ley en una cuestión de desigualdad hacia estos candidatos independientes o es más que no hay equidad dejemos la desigualdad queda claro que no la equidad habría que estudiar si realmente tienen equidad o no a mi punto personal pues no hay equidad o sea no la hay o sea no hay una competencia realmente este real de un candidato independiente con los partidos políticos por ahí vimos que los principales partidos políticos estarán recibiendo más de 20 millones contra un candidato independiente que recibe por ahí menos de 20 mil pesos a lo del proceso pasado pues sí 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 está muy disperso le agradezco mucho una última pregunta que va referente a la oficialía electoral nos dicen que cuáles serían las causas justificadas para que algún funcionario se negara a otorgarla y en caso de exceso de carga laboral que se encontrara atendiendo alguna otra oficialía qué es lo que se tendría que hacer sí mira causa justificada pues es que no cumpla los requisitos porque ya les platicaba que es un trabajo en equipo y las disposiciones en cuanto a la carga que debe tener el peticionario en lo que presente pues está hecho por un motivo y es de que la oficialía electoral salga bien si es que no se presenta con todos los requisitos de la ley pues está de manera justificada el que se le prevenga para que que subsane eso que que no presentó para nosotros poder realizar la oficialía electoral de manera adecuada lo de lo de que está siendo otra oficialía electoral el instituto electoral tiene 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 la infraestructura y la organización de tal manera en que se puedan este se puedan llevar a cabo las oficialías electorales les hablaba de una coordinación les hablaba de que esa coordinación tiene este personal les hablaba de que los secretarios técnicos tienen la la fe pública les hablaba de que incluso yo podría ir a celebrar una oficialía electoral nosotros hemos recibido capacitaciones en la materia esto con con el fin precisamente de esas contingencias que se llegasen a presentar porque nosotros el instituto electoral pues debemos de ver la manera en el en llevar a cabo esas oficialías electorales el proceso electoral pasado este les les platico que que se realizaron todas o sea tampoco es de que se nos empalmen este tres a la vez ¿no? digo si si es que llega una y de repente estamos haciendo esa y llega otra entonces ya se consulta la secretaría técnica cómo va si ya va a acabar si es que no va a acabar entonces hay unas figuras que se llaman coordinaciones regionales coordinación operativa dentro de la estructura del VIEQ donde ellos también las coordinaciones regionales tienen a su cargo promedio tres cuatro consejos entonces ellas también este tienen la capacitación necesaria para desarrollar esa oficina electoral claro la oficina electoral ancia de ellos sería delegada por la secretaría ejecutiva pero bueno bueno a final de cuentas respondiendo a la pregunta este hay toda una una logística para que se realicen todas perfecto licenciado muchísimas gracias pues por la ponencia del día de hoy por esta charla y sobre todo pues por responder las dudas también agradecer a todas y todos los presentes ya nada más para recordarles la próxima sesión va a ser el día sábado 19 por lo que el miércoles 16 por la tarde estarán recibiendo la liga en sus correos electrónicos para que puedan ingresar a esta misma y dentro del chat ya les colocamos el link como les había mencionado para que descarguen el calendario electoral de aquellas personas que tenían la duda de donde podían consultarlo y también se les puso ahí un link en el que pueden consultar la primera sesión que se está subiendo a un micrositio posteriormente esta sesión también será subida para que ahí puedan ustedes consultarla entonces pues sin más les agradezco su presencia ike tenang selanjutnya de semana